¿Destruye brujería, amarres, dominios con tu orina? Sí, tengo un poderoso ritual para destruirlo con tu propia orina. Así que, ¡vamos! Hola, hola, bienvenidos emperadores e emperatrices. Tenemos un ritual poderoso y es radicar el mal con tu orina. ¿Han escuchado esos tipos de hechizos de dominio? En donde colocan lo que es el nombre de la persona o algún otro tipo de suministro para agregarlo en un frasco y colocar la orina. Eso, de cierta forma, sí funciona. Sí, sirve. ¿Utilizan otros materiales? Sí, pero bueno, no les voy a enseñar, no les voy a mostrar cómo hacer eso. Les voy a enseñar el método para acabar con esa energía, para que ya no te sientas mal, porque eso te enferma. Ese tipo de hechizos te puede enfermar quien te lo hace. O para que dejes de pensar a esa persona extrañamente. Antes de comenzar con este hechizo, es primero realizarte un baño de protección. Puede llevar ruda, romero, clavo de olor y prenderte una vela morada, una vela azul, una vela blanca de protección al santo que tú quieras, a Benito, a Arcángel Miguel, a quien tú quieras. Esto es para, antes de comenzar con este hechizo, para protegernos. Así que, materiales, tenemos lo que es tu orina. Esto que tengo aquí es un ejemplo, ¿vale? No quiero que estén pensando que en ese momento yo tengo lo que es orina. Esto solamente le agrego un poco de colorante. Tenemos lo que es un frasco, tenemos un papel escrito, que, bueno, si tú conoces el nombre de la persona que te hizo el trabajo o la maldad, pues, anótalo. Y si no, me van a colocar enemigo visible y oculto, es lo que ustedes me van a colocar. Otro papel con otra pluma, porque vamos a hacer un pequeño sigilo. Y lo que es de guantes, porque necesitamos guantes para hacer este hechizo. Y paso número uno, lo que tenemos que hacer es purificar lo que es bien este frasco. Tienen que lavarlo bien, tienen que colocar lo que es algún tipo de incienso para purificarlo. Sin embargo, aquí, lo importante, tenemos este papel escrito. Que esto es por aquellas personas que no conocen el nombre de la persona, del ser que les está trabajando. Así que, me lo van a doblar en cuatro partes, como en forma de cruz. Y lo vamos a colocar adentro de este frasco. Tiene que ser el primer ingrediente que colocaremos. Ahora, tapamos. Y es momento de ponernos los guantes. Bien, ya tenemos lo que son los guantes para poder trabajar. Así que, bien, abrimos este Gerber. Y ahora sí, vamos a aplicar lo que es esta orina. Su pregunta es, ¿debo de agregar lo que es la orina de la mañana, de la tarde, de la noche? ¿Me la van a aplicar de la mañana? Ok, aplicamos aquí esta orina. Bien, volvemos a tapar. Y vamos a dejar, vamos a crear lo que es un sigilo que yo se los pondré en pantalla. Vamos a hacer la creación de un círculo, doble círculo. Vamos a remarcar un círculo. Vamos a colocar lo que es el pentagrama en lo que es en medio del círculo. Así como lo están viendo, sin embargo, se los voy a mostrar a la perfección. Y vamos a colocar uno de mis símbolos favoritos que ya lo he adoptado en este canal. Y es el rayo. ¿Ok? Estoy agregando estos rayos. Ahora, en medio, voy a colocar el símbolo destructor. Que de esta manera, bueno, es tanto destructor, tanto como creador. Y es simplemente el símbolo del fuego. O sea, un triángulo hacia arriba. Bien, este es sigilo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, de cierta forma, a programarlo para que rompa cualquier daño, cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier intención, cualquier hechizo en contra de nosotros. ¿Ok? Entonces, eso simplemente lo mentalizamos. Lo cargamos aquí en este sigilo. Esa euforia, ese malestar, lo transmitimos aquí, en este sigilo. Y vamos a quemarlo y las cenizas se depositarán adentro de este frasco. ¿Ok? Bien, entonces, abrimos lo que es este frasco. Cuidado con los guantes y el fuego, obvio. Y quemaremos esto con mucha precaución. Y ya está que se queme el conjuro. Perdón, el sigilo. Ahí está. Quedó todo a la perfección. ¿Ok? Ahí lo dejaremos. Se consumió completamente todo esto. No sé si se puede ver en pantalla, pero todo se quemó. Ustedes lo van a hacer de esa manera. ¿Por qué estamos utilizando lo que son guantes? Porque obviamente, bueno, una es orina. Otra, pues, de cierta forma, sí es un trabajo, entre comillas, cochino. Porque estamos trabajando con el poder de los fluidos. Si se puede hacer con otro tipo de fluidos, obvio. Una combinación ahí, un cóctel. Sin embargo, recordemos que los fluidos es nuestra magia, es nuestra forma interna, nuestra parte interna de nosotros tener esta magia, tener este poder. Entonces, quien tiene tus fluidos, quien tiene tal vez también un cabello tuyo, te pueden hacer brujería. Si tienen ropa tuya. Así que, mucho cuidado al estar prestando ropa, al estar quedándose dormidos, es donde se aprovechan. Así que, pues, esto lo va a quitar, porque es fluidos. Con nuestra propia energía, la vamos a destruir. Por eso es que he colocado en ese sigilo el símbolo del triángulo, que recordemos que también es la creación, pero también es la destrucción. Entonces, eso es lo que estoy buscando aquí, que este tipo de trabajo, este fluido que estamos agregando, en caso de que nos hayan trabajado con nuestro propio fluido o con nuestra energía, sea destruida y, por supuesto, todo hechizo que nos quieran hacer. Así que, también sirve como de defensa. Y ahora, viene lo más importante y es conjurar esto. Y sí, vamos a tener que destapar. Y diremos tres veces este conjuro. Y es así. Domino y doblego tu hechizo. Mi fluido, ahora es tu veneno. Domino y doblego tu hechizo. Mi fluido, ahora es tu veneno. Domino y doblego tu hechizo. Mi fluido, ahora es tu veneno. Anulado está. Así es. Bien. Capamos. Esto. Bien sellado, bien tapado. He utilizado un frasco pequeño. Ya mostré, tal vez la marca, pero es un frasco pequeño para que, pues no requieres, no sé, dos litros, cinco litros de orina. Esto es más que suficiente. Puede ser más pequeño. Se puede hacer. Después, ¿qué se va a hacer con lo que es este trabajo? Esta orina, todo esto, se va a enterrar. ¿Sí? Esa victoria que nosotros estamos buscando. Por el este, por el sur, por el oeste y por el norte. Es momento de colocar lo que es este pelito, este cabellito, en lo que es adentro del agua. Por el poder de los elementales, exorcizo y aniquilo todo mal que no pueda haber. Hola, hola, bienvenidos, emperadores. ¿Cómo están? Tenemos un excelente ritual y es quitar daños con tu cabello. Sí, esa energía que tenemos en nuestro cabello es completamente magnífica. Así que mucha gente nos ha hecho un hechizo con nuestra energía. Ya sea con una foto, con una prenda de nosotros y hay gente hasta que lo hace con el cabello. También hay más cosas como fluidos, pero hoy tocaremos el tema sobre el cabello. Así que tengo un poderoso ritual para acabar con todo esto. Todos esos hechizos que nos han mandado, que nos han lanzado. Será reversible para todos aquellos que nos han trabajado y nos han mandado hacer un trabajo. Y les presento el material. Tenemos aceite de oliva, tenemos cuatro velas, verde, roja, azul, amarilla. Tenemos también lo que es una hierbita que es ajenjo y un vaso con agua y sal de grano. Solamente requerimos eso. Y lo más importante, nuestro cabello. Necesitamos lo que es nuestro cabello. Yo en este caso voy a arrancar. Ahí está. Aquí tengo lo que es un cabellito que me arranqué. De hecho, no se ve ni en cámara. Pero es suficiente. Es suficiente. No vayas a quererte cortar el cabello y agregar todo. Con un cabello, con un pelo, es suficiente. Así que este lo voy a dejar a un lado aquí por el aceite para poder verlo. Y pues bueno, comencemos con este estupendo ritual. Paso número uno. Y es darse una limpia con este derramito de ajenjo que están viendo. Por aquellos que no conocen ajenjo y que no lo van a conseguir. Usen ruda, ruda, fresca. Tiene que ser fresca la hierba. Ustedes se darán lo que es una limpia completamente por todo su cuerpo. Si ustedes quieren hacerlo desnudos, es mucho mejor. Sin embargo, pues bueno, si hay mucha gente en casa, hay que hacerlo así como lo están viendo. En tu cabeza, en toda, toda tu mirada, tu frente, todo. Ahí es donde recibimos esas cargas energéticas negativas. Bien, nos vamos por los siete chakras completamente. Bajamos todo. Se dará una limpia completamente. Después de eso, esto lo echan a una bolsa negra y lo tiran a la basura. Le dan las gracias y todo al elemental de la ajenjo o de la planta que ustedes se vayan a dar esa limpia. Paso número dos. Y es preparar lo que son estas velas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué traje este cuatro? ¿Y por qué esos colores? Bueno, trabajaremos con lo que son los elementales. Voy a colocar su platito, digamos, a cada vela. Yo utilizo muchas estas charolitas, pero bueno, ya depende de ustedes. Y aquí sí va a depender mucho de la orientación en donde ustedes estén colocados. Las velas sí las voy a colocar como deben de ser. Este, sur, oeste y norte. Entonces, sí te recomiendo que te descargues una aplicación de una brújula o cheques el sol en donde sale, en donde sale el este y se mete en el oeste. Ahí es cuestión de que sepas en qué dirección estás. Donde yo me estoy colocando y situando estoy directamente viendo hacia el sur. Tengo el este de este lado, el sur, el oeste y el norte. Así que la vela amarilla la voy a colocar en lo que es el este, que representa el elemento aire. Voy a colocar la vela roja, que va a estar viendo hacia el sur, que representa el elemento fuego. La vela azul, que representa el elemento agua, en el lado del oeste. Y lo que es la vela que está viendo hacia el norte, está hacia el norte, que es elemento tierra y es de color verde. Entonces, aquí yo tengo estas velas. Muy sencillo. Yo voy a aplicar lo que es de este aceite de oliva para cada vela. Ahora, es importante agregar aceite. Si tú tienes un aceite ya completamente de contradaños, de rompebrujerías o cosas así, lo puedes aplicar. Yo en este caso lo enseño con aceite de oliva porque estará al alcance de todas las personas. Bien, no se les va a escribir a las velas. No, no se les va a escribir. Ok, entonces lo que voy a hacer es pegar estas velas y encenderlas. Bien, entonces aquí tengo lo que son las velas. Así es como las estoy manifestando. Dentro de todo esto vamos a colocar lo que va a ser este proceso. Y es el agua con sal. Puede ser sal normal o sal de grano. Por aquellos que se les complica conseguir sal de grano. Entonces coloco esto en medio. Y aquí tengo el cabello. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a encender las velas. En este caso vas a decir Por el este Por el sur Por el oeste Y por el norte Ya que ustedes hicieron todo esto Ya es momento De colocar lo que es este pelito, este cabellito En lo que es adentro del agua Y diremos un poderoso conjuro Que es así Por el poder de los elementales Exorcizo Y aniquilo todo mal que no pueda haber Reversible será tu hechizo Trabajado con el fuego Aire Agua Tierra Y espíritu Como muestra Te dejo mi energía Para que la benevolencia De las salamandras Ondinas Gnomos Y sílfides Me curen Y me protejan ¿Ven? Es el conjuro Se los dejo en la descripción Por si aquellos que pues quieren transcribirlo Esto completamente Van a dejar que se consuman Las velas Lo que es El agua con el cabello Va a ser una semana A que esa semana Pues se vaya purificando Después de ello El agua Y la sal Lo tiran completamente Lo que es El cabellito Me lo van a dejar En una macetita En tierra Lo pueden enterrar En una macetita Para que Pues la energía Lo proteja Los elementales Lo protejan Y más que nada Aquí lo importante Es que Nos va a estar purificando Mientras nosotros Estamos trabajando O estamos haciendo Otra actividad Esa es la importancia De este tipo de rituales Que son muy psíquicos Son muy místicos Y estamos trabajando Con energías Muy poderosas Así que Sí les recomiendo Que como ofrenda Les dejen Algo a sus elementales Cómprenles Una plantita bonita Una planta Que sea planta No sean flores Sea planta Que sea de tu preferencia O que tú sientas Y consideres Que es la importante Si tú No puedes colocar Lo que son plantas En tu hogar Entonces Lo que son Las semillas De un fruto Que tú consumas Ya sea naranja Manzana Es importante Que lo dejes En un parque Esas semillas Y las entierres Esa es la forma En como nosotros Apoyamos Y ayudamos A la naturaleza Y a los elementales A seguir estando Aquí presente Con nosotros Así que Emperador Es un conjuro Muy bueno Es un trabajo Muy importante Para todos aquellos Que quieren quitarse Esos hechizos En contra de nosotros Esos trabajos Esos amarres Porque también Lo vamos a considerar Así Amarres que han hecho Con nuestro cabello O con cualquier parte De nuestra energía Tal vez el título Lo dice De cabello Pero también puede ser Con cualquier parte De nuestra energía En serio Esto es muy recomendable Esto si Recomiendo hacerlo En luna menguante Sobre la hora Pues por lo regular En la noche Porque así es como Nosotros nos vamos A purificar Y limpiar Así que Queridísimo emperador Es un ritual estupendo Y yo te deseo El éxito total Sabemos que el huevo Es estupendo Para limpiar La mala energía Hacer limpias espirituales Para curarte También para detectar Brujerías Pero es también Para destruir Brujerías Eliminarlas Completamente Les traigo El ritual poderoso Que ayuda A quitar Brujerías Con huevo Así que Vamos a verlo Hola hola Bienvenidos Emperador Y emperatriz Como están Tenemos Un excelente video Y es Destruir Brujerías Con huevo Si Por supuesto El huevo Es muy poderoso El factor Que el hace Es absorber Absorbe Nuestra energía Así que Yo creo que Este ritual Que tengo aquí Les voy a mostrar Los materiales Porque Créanme Que son fáciles De conseguir Y es poderoso Así que Como segundo ingrediente Necesitamos Lo que es Sal de grano Sal de mar Sal gruesa Ok Y requerimos Lo que es De una vela negra Negra Se las recomiendo En caso Que tú No me consigas Una vela negra Puedes usar Una vela roja O una vela morada Pero en primera Posición Necesitamos Esta vela negra Y lo que es Algo punzante En este caso Si recomiendo Lo que es Un cuchillo Una punta Una púa Para poder Escribir O colocar Unos símbolos A esta vela Así de sencillo Así de simple Paso número uno Lo que necesitamos Primero es Purificar Limpiar este huevo Tanto físicamente Y espiritualmente Así que Vamos a utilizar Lo que es Alcohol Así de sencillo Alcohol vamos a utilizar Para lo que es Purificar Limpiar Este huevo Ya que La gente Que lo empaca La gente Que pues Lo anda Andan agarrando Estos huevos Pues al fin y al cabo Tiene una cierta energía Que ha agarrado De esas personas Así que Pueden ungirlo Con algún aceite De unción O algún aceite De purificación Para limpiar Completamente Este huevo Paso número dos Y es agarrar Lo que es el huevo Y no nos lo vamos A limpiar Por nuestro cuerpo No se adelanten Lo que vamos a hacer Es tomar Con lo que son Nuestras manos Sostener Sin obviamente Apretar tanto Y romper el huevo Van ustedes A decir Huevo Absorbe El posible Daño Que pueda tener Huevo Absorbe Absorbe Todo daño Posible Que pueda tener Huevo Absorbe Todo daño Posible Que pueda tener Esto es importante Puede cerrar Tus ojos Decirlo Tres veces Así que El huevo Absorber Sacamos Esa energía Y lo dirigimos Directamente al huevo Es lo que quiero Que también ustedes Traten de visualizar Proyecten Como una energía Oscura Negativa Sale de su cuerpo Y ustedes lo depositan En este huevo Así que es importante Vamos El huevo A tener que dejarlo En algún sitio En algún lugar No en cualquier zona Recomiendo Que ese trabajo Se haga en el piso No utilicen Manteles O no utilicen Lo que son altares Recomiendo Que lo hagan En el piso Paso número 3 Y ya nos vamos Con lo que es La vela Para esta vela No vamos a requerir Lo que es Algún aceite esencial O algún aceite de oliva Para poder ungirlo No ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Esta vela También es Recoger Esos residuos Que quedaron Entonces Nos la pasamos Por todo nuestro cuerpo Todo Todo Nuestro cuerpo No hay equivocación Alguna Que digan Emperador Pasarme una vela negra Me va a causar problemas Me va a causar algún daño No No piensen eso El color negro En las velas Es muy funcional Tanto Bueno Puede beneficiar O afectar Cuando uno trabaja La meja oscura Sin embargo Nosotros que trabajamos Desde la luz Pues también nos sirve Bastante el color negro Para destruir Esas brujerías Entonces Nos pasamos con confianza Esta vela No pasa nada Yo tengo un sistema De una terapia De un mes Que ha ayudado A muchas personas En el cual Ya se han liberado De brujerías Entonces Pasamos Lo que es esta vela Todo completamente Con coraje Recuerden Pasamos Pero bueno Cuando ustedes pasaron Lo van a hacer De una manera En la cual Van ustedes A expulsar Lo que es Esta energía Para que no quede Ningún residuo Entonces Ya que es esta vela Vamos a colocar Lo que son Tres símbolos De la manera Que pues va a ser En la parte En la superficie En medio De la vela Y lo que es En la parte De la base Entonces El símbolo Que vamos a colocar Es lo que son Rayos Lo he comentado Ese rayo estupendo Que ya de memoria Te lo sabes cuál es Y te lo dejo En pantalla Y me vas a hacer Lo que es Aquí Aquí Y acá Son tres rayos En el cual Va a caer Y va a neutralizar Esas energías Ahora Es importante Que igual Tengamos Lo que es Un plato Recomiendo Que sea Un plato Oscuro Para poder Derrumbar esto El plato Que van a utilizar Pues lo van a tener Que romper Junto con Los residuos Que queden Con lo que es Esta vela Paso Número Cuatro Y este trabajo Ya lo vamos a hacer En lo que es En el piso Importante En el piso Ahora Lo que vamos a hacer Es colocar Lo que son los ingredientes Y colocamos Lo que es El huevo Tenemos lo que es El plato Con la vela negra Y vamos a hacer Lo que es Un círculo Ese círculo Pues puede depender Del tamaño De tu hogar O el espacio Donde tú vayas A trabajar Ya que puedes Colocar lo que es Un diámetro De 30 centímetros O hasta De 60 centímetros De diámetro Depende Tu lugar En donde vas A realizarlo Entonces Este ritual Que tú estás creando Me lo dejas ahí El huevo A un lado Tiene que estar No tiene que rodar Debes de Tratar que el huevo No vaya a rodar Así que Vamos a encender Lo que es La vela Y cuando Encendemos la vela Vamos a decir Estas palabras Esta oración Que yo te regalo Que he creado Para ti Y lo vas A decir Por tres Veces Con fuerza Con firmeza Deposito Esta energía negativa En este huevo Así como puede crear vida También puede destruirla Por el poder del dominador Se doblega Todo ser oscuro Maldición Bruja o brujo Para siempre En cuanto el huevo Se pudra Yo me libero Es importante Que me coloques Lo que es La sal de grano Bueno Si no me consigues Sal de grano Pues coloca ya Sal Fina Pero es importante Que me hagamos el círculo Porque es para proteger Tu hogar Dirían ustedes Para que no salga Esa energía De más Para que no vaya A pasar algo Que escuchen ruidos Porque eso es lo que Me han comentado Mis clientes Así que es importante Hagamos ese círculo De sal Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Es retirar Cuidadosamente Lo que son Pues El hechizo El huevo Ese Me lo van A dejar En lo que es Enterrado O en algún sitio Olvidado En una bolsa negra Y me lo pueden Desechar Me lo pueden Llevar lejos Un lugar Donde no afecta A otra persona En donde pase Constantemente Si tiene la oportunidad De decir Tengo un basurero cerca O tengo un lugar En donde Nadie puede perjudicar Nadie lo puede tocar Excelente Ahora Lo que es El plato Y la vela Van a romperlo Con un martillo Ajá Ese martillo Pues si Me lo tienen que purificar Después de su uso Lo pueden colocar En agua Con sal Para después Purificarlo Para que no se quede Con esa energía Entonces Ese martillo Lo van a aplastar Y romper Pueden cubrirlo Con una bolsa negra Para que no salgan Volando los cachos Y partir Romper Quítate brujerías Enfermedades postizas Mientras tú duermes Sí Esta receta Que tengo El día de hoy Está estupenda Fabulosa Para quitar Toda energía negativa Todo obstáculo Así que Vamos a verlo Hola hola Bienvenidos Emperadores Emperatrices ¿Cómo están? Tenemos un excelente video Y es Una receta Para quitarse Brujerías Mientras duermes Esas enfermedades Que de repente Aparecen en tu cuerpo En tu ser Y no sabes De dónde se origina Fuiste al médico Y no encontraste la cura Bien Pues esto te va a ayudar Bastante Este tipo de ritual Tiene que venir Junto con otros Videos que yo he subido Como quitar brujerías O quitar obstáculos Te los dejo en la descripción Ya que esto Es infalible Esto Es súper positivo Y vamos a mostrar Los elementos Para que ustedes Sepan De qué estamos hablando Bien Como bien sabemos Requerimos Lo que es De ajos Los ajos Los he comentado Que es para quitar Todo tipo De mala energía Si se dan cuenta Vemos hay un ramito Que en este caso Es perejil Pueden utilizar Ruda Romero Tenemos también Lo que es Una cebolla Morada Si no consigues Una cebolla De este color Consígela Ocupa Blanca También requerimos Lo que es Poquita sal de grano Están viendo ahí Lo que es Una aguja Con un Hilo cáñamo Que es Importante Hacer esto Un recipiente De cristal Con agua O puede ser Un recipiente De cerámica O de barro No importa En este caso Yo lo tengo De cristal Y esta botellita Que están viendo De este lado Es vinagre Blanco Si Haremos Una bomba Con todo esto Número uno Lo primero que hay que hacer Es purificar El hogar La zona de trabajo Porque es ahí Donde se esconden Varias energías Negativas Así que quemar ruda O quemar romero seco Ayuda bastante Para quitar Todo esto Paso número dos Es darnos Un baño Antes de hacer Este ritual Si es posible Que esto lo pueden hacer En una menguante Es mucho mejor Sin embargo Esta sin creciente Se puede permitir Número tres Ahora si Iniciemos con este ritual Bien Tenemos lo que es El agua Tenemos agua Aquí en esta charolita Y esta agua Hay que activarla El agua Recomiendo que sea Completamente De Purificada O de un manantial O lo que esté A tu alcance Entonces Esta agua Vamos a activarla Simplemente Colocar Nuestras manos Encima Y decir Agua yo te activo Agua yo te activo Agua yo te activo Tres veces Ok Aquí el agua Está resonando Con nosotros Ok Entonces Esta agua Completamente Tu la vas a activar Para quitar Brujerías Quitar malas energías Quitar Todo lo malo Que puedas tener Ok Hasta enfermedades físicas Y mentales Y naturales Que uno tiene Quita O sea Es fascinante Bien Como paso número uno Yo voy a agregar Lo que es sal Si Voy a dejar esto a un lado La cebolla La aguja Y vamos a agregar Lo que es sal Sal de grano Un puñito De sal de grano Basta Es muy poca sal La sal Lo he comentado Que es para purificar Transmutar Cambiar Esas energías Ok Bien Ahora Requerimos Lo que es de vinagre En este caso Vamos a agregar Bien Ahora Vienen Los ajos Si Son Tres ajos En este caso Los estoy utilizando Lo que son Pelados Entonces Estos dientes de ajos También tienen que estar Super cargados Para que al momento De nosotros Agregar Aquí en esta Agua Hagan todo el poder Ok Entonces Diente De ajo Número 1 Quítame Las enfermedades Diente De ajo Número 2 Quítame Todo malestar Obstáculo Y brujería Ajo Número 3 Protección Ok Fascinante Aquí Esta receta Está De maravilla Créanme Ok Estos dientes de ajos Que estamos viendo aquí Están Cargadísimos De poder Así que Esto me lo van a poner Abajo Exactamente Donde tú Duermes Si me preguntas Eso también lo puede hacer Mi pareja Por supuesto Cada quien Tiene que tener Su ritual Ok Bien Otra cosa muy importante Me dirán ¿Por qué trajiste el perejil? Y por qué trajiste la cebolla? Bien Esto lo dejamos a un lado Porque ya quedó ¿Vale? Esto ya quedó Pero ahora vamos a potenciar Este ritual Vamos a necesitar lo que son Cuatro cebollas Como la que están viendo Pueden ser pequeñas Y del color blanco Si no consigues Como la que tengo yo Bien ¿Por qué es la aguja? Y por qué es el listoncito Bien Esto Se va a perforar ¿Por qué? Porque se van a colocar Cuatro cebollas En cada pata De tu cama Si me preguntan Emperador Mi cama Está pegada al piso No tiene patas ¿Qué hago? Ok Vas a colocar Aún así Cuatro cebollas Y las vas a poner Atrás En tu cabecera Ok Tendrás que poner Algunas grapas En tu pared Para colocar Esta Como este collar De cebollas Créanme que es Fabuloso Para quitar enfermedades Bien Ya que nosotros Perforamos la cebolla Bueno Este cordoncito Quedó De esta manera Porque vamos a amarrar Lo que es A las patas De tu cama Ok Ustedes lo amarran Ahí le hacen un nudo Que queden ahí Esas cebollas ¿Por cuánto tiempo? Yo sí podría decir Que 20 días Dura bastante la cebolla A su vez Si esto En tres Una semana Se pudre Es porque está absorbiendo Todo a tu mala energía No te espantes Es natural Cuando retiren esto No lo toquen directamente Y cuidado con sus mascotitas En este caso De que tienen mascotas Cuélguenlo No lo pongan en las patas Bien Esta cebolla Se recoge con algún guante Con alguna bolsa Algún papel Porque no podemos agarrarlo Se corta con las tijeras Lo que es El listón Y agradeciéndole Y a la basura Ok Es la forma Que ustedes Van a hacerlo Bien ¿Por qué el perejil? El perejil Ruda o romero Que tú vayas a conseguir Me lo vas a colocar Abajo en tu almohada Sí Por eso está el título Quitar brujerías Quitar daños A enfermedades postizas Mientras tú duermes Así que Mientras tú estás descansando Porque pues No puedes recuperarte No puedes salir De esta depresión O de esta angustia Esto te va a ayudar Bastante Así que Esto también Por lógica Se debe activar Como simplemente Coméntale Háblale Perejil Ruda Ayúdame a quitar Este malestar Que siento Estas complicaciones Y lo colocan Entonces tenemos Lo que es El perejil ruda Lo que tengas Abajo en tu almohada Cambiarlo Cada tercer día Si ves que no se seca No se hace feo Hasta una semana Y esto Pues sí En automático Me lo van a cambiar Cuando se esté Haciendo feo O en este caso El agua ya se esté Consumiendo Muchos me preguntaban En un video Que subí Respecto a agua Con ajo Decían ¿Por qué mi ajo Florece? ¿Por qué saca raíz? Bueno Tiene alguna parte natural Sin embargo Hay gente Que no le crece raíz Ok Entonces sí Tiene ahí Como un significado En donde Si crece raíz Es porque estás En crecimiento Hay florecimiento Hay una buena energía Que viene para ti En caso de no sacar raíz Es porque sí Hay algo que te está complicando Entonces Tenemos algo estupendo Aquí emperador Para quitar Esos maleficios Esos daños Ajá Y sobre todo Nos protege Porque la cebolla El ajo El perejil La ruda Protege Eliminemos brujería Con el ritual De Juan del Volteo Sí Una vela negra De la cual Vamos a voltear Lo que nos han hecho Hola hola Bienvenidos Emperadores Y emperatrices ¿Cómo están? Tenemos un excelente video Es la preparación De la vela Del Juan de Volteo Que lo han visto En diversos canales En ese canal También se ha publicado Pero decidí hacer Un video especial Sobre esto Ya que es importante Que nosotros Sepamos de este proceso Mucha gente Ha tenido Resultados positivos Al hacer esto Ya que Definitivamente Se voltea A circunstancia Más cuando Estás en un abismo Que no encuentras fin Esto se hace De sopetón Se hace rápido Se hace eficaz Y es cuando Tú empiezas A sentir cambios De hecho Yo lo he hecho Y he sentido cambios Al instante Al instante Así que También ha habido Gente Clientes que me han comentado Que no les ha funcionado Esto Pero No hay que preocuparse Hay diversos Métodos Y formas Para quitar Brujerías Y estaré mostrando En este canal Bien Para comenzar Número uno Necesitamos colocarnos Una veladora de protección Para hacer este ritual En caso de que Tú no puedas Ponerte una vela de protección Ponte nada más Una vela blanca Ponte una oración De Arcángel Miguel Para poder hacer Esta vela Y como paso Número uno Es cortar Lo que es La vela Yo tengo aquí Una vela Que ya tiene La mecha En los dos lados Tanto de la base Y de la superficie Pero Aquí como se requiere Cuando nosotros Decimos la oración Voltear Para prender De este lado Pues se requiere Cortar Lo que es Esta vela Para que De cierta forma Pues rápido Podamos voltear Y no estar esperando Hasta que Esta parte De aquí De la corona Pues se acabe Va a tardar Unos 10 minutos Hasta que se consuma Entonces Eso se requiere Hacer rápido Por eso es que Se corta La mecha Siguiente paso Y es Escribir A la vela Si conoces El nombre De tu enemigo Colócalo Y aún así Vamos a escribir Esta palabra Que es Todo Se Regresa Al Origen Ok Así de sencillo Ahora Paso número 3 Vamos a hacer Lo que es un círculo Bueno Dos círculos En ese caso Tengo aquí Como se dan cuenta Es azufre Y lo que es Sal Entonces Me van a hacer Lo que es Un círculo Tanto En el plato Y tanto Como en el piso Esto se hace en el piso Y en el piso Harán Igual Otro círculo O sea Dos Para poder Proteger Ok Entonces Ya que nosotros Hacimos el círculo Se va a hacer Con lo que es También azufre Y con sal Vamos a colocar Lo que es Esta vela En medio Del plato Claramente De la base O sea Donde tú le cortaste Va a quedar Para arriba Entonces Medio la vas a colocar Para que no se te caiga Y puedes como que Ponerle un poquito de cera Para que se pueda detener Y es momento De decir La oración Con la bendición Del gran poder de Dios Invoco al espíritu De don Juan del volteo Para voltear Toda clase de brujería Y magias Hechicerías Encantamiento Separación Amarre Envidia Chisme Pelea Traición Malas energías Malas vibraciones Enfermedades postizas Y naturales Atrancamientos Obstáculos Velas encendidas Lámparas encendidas Trabajos con picante Trabajos con velones negros Trabajos con muñecos Con vudú Trabajos con muertos Con sombras Duendes Espíritus malos Sirios Sortilegios Conjuros Envíos Entierros Daños espirituales Y corporales Que me tengan mis enemigos Conocidos y desconocidos Videntes y no videntes Ocultos y no ocultos Visibles y no visibles Hombre o mujer Para que me ayudes A voltear toda mala fe Malas obras Malos pensamientos Malos deseos Las malas intenciones De todos mis enemigos Odo Juan del Volteo Tú que eres el dueño De todo lo mal previsto Ayúdame a cortar En nombre de Dios Todo el mal Que me han hecho O estén haciendo Dado o tirado En cualquier maleficio De mis enemigos Dame la luz Y la claridad De mi vida Y a mis caminos Sé que pronto Volverá a mi vida Y la de mi familia La paz La tranquilidad La prosperidad Y se alejará Todo mal Y odio Toda envidia Y mal deseo Así sea Ya que nosotros Dicimos la oración Vamos a voltear Diciendo Otras palabras Así como volteó Este velón De la misma forma Volteo cualquier Trabajo o daño Material espiritual Físico o mental Que me hayan hecho Me estén haciendo O me quieran hacer Se prende Nos dejamos Nosotros mismos Vamos a provocar Esa esencia Esa energía En el momento Que nosotros Estamos viendo Algo negro Que sale de nuestro cuerpo Y lo transmitimos A esta vela Y ahí Va a empezar A hacer efecto O sea El volteo Ya lo hiciste Ya se va a estar Trabajando Y ahora Muchos me van a decir ¿Por qué traes Una vela blanca? La vela blanca Es para darnos Luz Ok Luz y progreso A nuestra alma A nuestro espíritu Para conectarnos Para no Perdernos Recordemos 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 que Si vamos a hacer Esto Si se hace Tal vez En un proceso De coraje De odio De tristeza Lo puedo entender Porque ya son Varias circunstancias Pero al fin y al cabo Tenemos que evolucionar Tenemos que cambiar Ese concepto En donde decimos Ya no a la brujería Ya no a la maldad Ya no soy Una víctima De brujería Tenemos que trabajar También con nuestra Conciencia Con nuestra propia luz Con el yo soy Con quien tú quieras creer Pero es trabajar Para servir a la luz Entonces Emperador Este es un poderoso ritual Es un poderoso Conjuro Para eliminarlo Radicarlo Hay varios videos Que hablan de esto Doña Gregoria Lo ha explicado Y ha funcionado Una recomendación De esto Es que Este plato Definitivamente Ya no se va a ocupar Se va a romper Se va a tirar Y punto Junto con la sal Junto con el azufre Junto con la vela Todo eso se tira No tienes por qué Volver a utilizar ¿Cuántas veces Puedes hacer esto? Yo recomiendo Que se haga Constantemente Si tú sientes Una grande carga Se puede comenzar Haciendo el sábado Por excelencia El martes Por excelencia Y también El lunes O miércoles Puedes estar trabajando Entonces Puedo decirles Que pueden comenzar Por ejemplo Un sábado Después el lunes Después el martes Después el miércoles Vuelven a repetir El sábado Se puede hacer Siete veces Pero los días Que les he indicado Luna menguante Por supuesto Y lo que es En la noche Esto se hace En la noche O en la tarde También se puede Estar trabajando Como eso De las cinco De la tarde En adelante Es cuando Esta magia Funciona al máximo Siguiente recomendación Y en mi canal Tengo diversos baños Para quitarse brujerías Te los coloco Todos en la descripción El que te llame La atención El que te agrada El que te guste Te me lo vas a hacer Así que Esos baños Estarán ahí Y pronto Estaré también Subiendo Lo que es La purga Expulsar Brujería en comidas Que eso Se consuma Hacer un té Hacer una poción Perfecta Para expulsarlo Así que Suscríbete a este canal Comparte este video Tu hogar es víctima De brujerías Vamos a quitarlo Con esta limpieza Total Anti Brujerías Y por supuesto Protegerlo también Hola hola Bienvenidos Emperadores Y emperatrices ¿Cómo están? Tenemos un excelente video Y es el tratamiento Para quitar Brujerías En tu hogar Esto Es la primera parte Ya que Les mostraré Por niveles Cómo quitarnos Brujerías Definitivamente Vamos a trabajar Con elementos Que te van a ser Fácil de conseguir Así que Es un gusto Estar aquí Y te dejo Este gran video Material Para el hogar Necesitamos Lo que es Una vela O velón Preparado Como el que Mostré En unos videos Anteriores También requerimos Lo que es De dos ramos De limpias Si no se consigue Ramo de limpia Tendrás que utilizar Perejil Con hierbabuena Una cubeta Con sal de mar O sal de grano Carbón vegetal Y un recipiente Para quemar Incienso Puede ser Una bandeja O un platito De barro O cerámica Necesitamos De hierbas secas Como en este caso Ruda Romero seco Tomillo O de otras hierbas Que tú puedas conseguir Sal de grano Azufre Este será opcional También requerimos Lo que son De tres collares De cinco dientes De ajo Como mínimo Loción Rompedaños Y me preguntarás ¿Esto cómo lo hago? Lo tengo ya en un video Lo hice Muy muy reciente Pero es agregar Solamente Ruda romero Clavo de olor Alcohol 100% Y amoníaco Otros materiales Pues recomiendo Que veas el video Completamente Te lo dejo Aquí en la descripción Para que lo veas Como se hace Es importante Que me hagas Esta loción O que tú hagas Una loción Rompedaños Que sea de tu agrado Y que tengas Como conocimiento Limpieza En el hogar Comenzaremos Con una limpieza General Ya que es muy importante Tener un orden Sacarás Lo que ya no sirve Lo que no necesites Lo que está roto Estrellado Viejo Recuerdos Obsequios De personas falsas Objetos Inservibles Después Hacer Un aseo General Limpiar Pisos Puertas Muebles Aparatos Espejos Ventanas Ventanas Estas dos últimas Son muy importantes Ya que Representa Tu buen futuro Para que tengas Más visión Y objetivos claros Este punto es esencial Para acabar rápido Con brujerías En el hogar Y proteger De no hacer este paso No tendrás Buenos resultados Número 2 Comenzaremos ahora Con el acto mágico Encenderemos La vela blanca Ya preparada Que será de protección Y expulsión De energías Se recomienda Se coloque En el centro del hogar Número 3 Se rociará Con la loción Rompedaños Por todo el hogar Todo objeto Toda esquina Toda puerta Techos Lugares ocultos De tu hogar Número 4 Prenderemos El carbón vegetal Y agregaremos Ruda seca Y en caso Que consigas azufre Lo pondrás Pero es muy importante Que te salgas De tu hogar Una hora Ya que es tóxico Pero dejará impecable Aniquilando toda maldad Si no consigues azufre Entonces Solo quemarás Ruda y romero U otras hierbas De tu agrado Para eliminar El mal No hay necesidad Que te salgas Del hogar Para hacer esto Si tu hogar Es grande Usa 3 carbones Distribuidos Por toda la casa Número 5 Ahora tomaremos El ramo Con la mano derecha Y la cubeta Con agua Y sal Con la izquierda Y meteremos El ramo En el agua Y salpicaremos El hogar Con mayor intención En las esquinas Cubra objetos Que no se puedan mojar También se pegará Con el ramo Las camas Ropa El baño El baño con el retrete Zapatos Sofá Lugares donde frecuentan Constantemente O usan su energía Si hay necesidad De usar dos ramos Como lo comenté Así será Los restos del ramo Los recogerán Por 12 horas Pasando este tiempo Ya podrás Barrer el piso O muebles Donde se quedó Esta hierba 6 Ahora viene la protección Y para eso prepararemos Sal de grano Con pimienta O ajo en polvo Azufre Clavo en polvo Cualquiera que tengas Lo pondremos en una bandeja Y la conjugaremos Con esta oración Sal y azufre Los programo en este momento Para que me protejan Para que el mal No exista En este hogar Después colocaremos La sal En la entrada De la casa Ventanas Y esquinas Falta ahora Lo que son Los collares de ajos Se pondrán Por dentro De la casa Igual se colgarán En puertas Y ventanas Puedes hacer Los collares Que desees Esto no permitirá Que la maldad Entre Cero brujerías Cero entidades Cero problemas Ya que no pueden Soportar Estos elementos Mencionados Los ajos Se cambiarán Cada tres meses Durante nueve meses Número siete Por último Se volverá A rociar La loción Rompedaños De la misma manera Esto es para sellar Ahora Vámonos Con las recomendaciones Esta limpieza Hacer Una vez Por semana Día Que se pueda Realizar Lunes Martes Miércoles Y sábado La sal Se cambiará Cada quince días Los ajos Se cambian Cada tres meses Mantener el hogar Con estas limpias Como mínimo Dos meses Si Si se desea Alcanzar Paz Y armonía En este hogar Ese es el tiempo Mencionado Fase de luna Por excelencia Se comienza En luna nueva O llena Pero puede ser Válido Cualquier día En donde ya Se requiera Hacer La limpieza Se hace también Emocionalmente Momento de equilibrar Tus sentimientos El hogar Se puede reforzar Invocando seres Protectores Y armonizadores También con otros elementos Como clavos de hierro Altar de alta protección Talismán Y meditación Esto que acabo de comentar Se mencionará En más videos Porque Se subirá El nivel De cada video Y de cada ritual Tu hogar Es tu templo Y tu templo Se respeta Se ama Está lleno De energía alta Así que Después de haber tenido Esta casa limpia Ahora que tu hogar Está purificado Protegido Y liberado De brujerías Es momento De trabajar En ti Así que La segunda parte Cuando esté lista Aquí estará Excelente Tenemos Una información Muy valiosa Que quiero que compartas Por favor Lo he comentado siempre Que nuestra casa Es nuestro templo Nuestra casa Es nuestro lugar Más sagrado Y se debe de respetar Y a la vez De llevar Un completo orden Y como vieron El primer paso Es la limpieza Es el acomodar Y desterrar Eliminar Objetos Que ya no necesitamos Porque ahí es donde Se esconden Esas vibraciones Esas entidades Se ocultan En las esquinas El polvo Es parte De esta Mala vibra Así que Mucho cuidado Y por el poder De la magia Te deseo El éxito Total Elimina brujería Si Un conjuro Muy antiguo Para acabar Con esas maldiciones Enviadas Con esos embrujos También Que nos provocan Y también Eliminar energías Muy nocivas Hola hola Bienvenidos Emperadores Y emperatrices Estoy con un video Actualizado Si Es un video Que ya he hecho Hace como Tres años Pero es Perfecto Sigue siendo Único Es un conjuro Que le ha funcionado A la gente Bien Para esto Tenemos lo que es La vela De color Negra Si Necesitamos una vela De color negra Si no me consigues Una vela De color negra Pues bueno Déjame decirte Hazlo con blanco Sin embargo Si o si Recomiendo que esto se haga Con una vela negra Porque va a representar La energía negativa Que nos han provocado Y para ello Requerimos lo que es De una bandejita Vean Este tamaño Es pues De barro Pueden utilizar Por ejemplo Aquí tengo una De cristal Pero bueno Yo lo haré Con lo que es Esta Requerimos lo que es De sal De grano Vean Esto que tengo aquí Es sal De grano O sal fina En caso de no conseguir tú Vamos a requerir Lo que es de agüita Esto que ven aquí Es agüita Vamos a requerir De lo que son De algunos Fósforos Y lo que es De un puntero Para poder Escribir A la vela Y por último Lo que es de Aceite de oliva Bien Para esto Tenemos lo que es La vela Se va a purificar Por ejemplo Vamos a tomar Lo que es La sal de grano En nuestras manos Y podemos Así limpiarla Así tan sencillo Ok Entonces De hecho aquí Coloco la sal A un lado Y bien Para ello Vamos a escribirle A esta vela Como vamos a escribir De la base De aquí A la mecha Entonces Que le colocamos Vamos a poner Se destruye Todo Mal Así Horizontalmente Se destruye Todo mal De hecho En un video Que publiqué Recientemente Respecto a la vela Donde se le coloca El rayo de siguel Eso también Lo podemos hacer En esta vela Sin embargo Vamos a ocupar Ahora Siguiente paso El aceite de oliva Entonces Aplicamos Hacia afuera Vean nada más Es la técnica Hacia afuera Para desterrar Sacar Liberar Ok Ya que lo hicimos nosotros De hecho Esto lo podemos hacer En un altar En este caso Vean Aquí tengo un mantel De color morado Para transmutar Esas energías Y así liberar O lo puedes hacer Directamente en el piso Bien Ahora Vamos a tomar Lo que es esta bandeja Y vamos a pegar Lo que es esta vela Pegamos esta vela Tiene que quedar Bien Pegada Vean nada más Lo que estoy haciendo Pongan mucha atención Coloco Aquí En medio Esta vela Esperamos Unos segundos Para que esto Pegue completamente Tienen que asegurarse Ustedes De que la vela No se mueve Toquen un poco Y Pueden Ladear Un poco O Pues Voltear así Ok No pasa nada Esto es para asegurarnos Que esté bien Pegada ¿Por qué? Porque Vamos a agregar Lo que es Agua Sí Entonces vean Nada más Vamos a agregar agua Casi hasta que se llene Aquí no sé si en cámara se vaya a ver Nada más que si Le hago más Se puede tirar el agua Entonces Dejamos los heridos a un lado Hacemos el círculo de sal Ok Vamos a hacer ese círculo de sal De protección Hacia la derecha Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos El círculo de protección De hecho nosotros mentalmente ya También podemos crear un círculo de protección Imaginenlo todo alrededor de nosotros Yo me lo estoy imaginando de color púrpura Así que Sigo haciendo el círculo Di dos vueltas Para asegurarnos Es importante hacer este círculo de protección Porque a veces Me han comentado que O se les apaga la vela O se le cae la vela O sea se les cae literal la vela Les apagan la vela Dios mío Tantas cosas que hay Pero no tengan miedo Con esto Vamos a rematarlo Hay más rituales que estaré haciendo Sí Y todo es una serie Todo es un conjunto De los videos que he publicado Ahora Tenemos esto Vamos a Conjurar esto Es un conjuro Que lo tengo en mi canal Lo he publicado bastante Y es así Chequen nada más Si tú eres hombre Vas a decir Si realmente Estoy maldecido O embrujado Vamos a romperlo con esta llama Si eres mujer Si realmente Estoy maldecida O embrujado Vamos a romperlo con esta llama Ahora otra cosa muy importante Si tú se lo vas a hacer A tu amante A tu amor A tu hijo A tu hija Pues esta representación La tienes que decir Por ejemplo Si yo ayudo A un hombre Si realmente Estás maldecido O embrujado Vamos a romperlo Con esta llama Si es para una mujer Si realmente Estás maldecida O embrujada Vamos a romperlo Con esta llama Si Puedes ayudar A una persona Pero para poder ayudar A una persona Tú tienes que protegerte Tienes que Limpiarte Purificarte Después de haber Hecho este baño Este ritual También Si tú Lo estás haciendo para ti Después de este ritual Tienes que dárteme Un baño De hierbas ¿Por qué? Porque puedes quedar Con energía nociva Para eso es la protección de sal Para que no Llegue a tus hijos Si es que hay A las mascotas Cuidado con las mascotas Mejor dejar en una mesa alta Bueno Los gatos Creo no les importa eso Pero Si hay que mantener Obviamente Pues Precaución Con esto Ahora Chequen Lo voy a hacer para mí Entonces es así Decimos tres veces Si realmente Estoy maldecido O embrujado Vamos a romperlo Con esta llama Si realmente Estoy maldecido O embrujado Vamos a romperlo Con esta llama Si realmente Estoy maldecido O embrujado Vamos a romperlo Con esta llama Entonces Empiezo yo a encender Esta vela Ya que se encendió Decimos esto En cuanto el fuego Caiga al agua Se destruye Todo mal Listo Quedó Les recomiendo Que después de hacer esto Observen la vela Ustedes van a imaginar Como Un aura oscura Como un humo oscuro Como una Aura negra La depositan En esta llama La depositan En esta vela Ya que Nosotros lo hicimos Eso puede No sé Demorar Esta visualización Un minuto Por ejemplo O segundos Si lo desean así O si tienen temor O tienen miedo No lo hagan Simplemente ya Quedó Esto Es muy importante Me lo van a hacer Siete días Si Seguidos Recomiendo En fase menguante Si no Ya lo necesitas hacer En una creciente Hazlo 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 Comenzar Eso si Te puedo decir Un día martes Por ejemplo Un día sábado Tienen mayor influencia Un viernes por la noche Tiene mayor efecto Entonces Recuerden que Después de esto Se me tienen que hacer Un baño de hierbas Forzosamente Hierbas que sean Para quitar Maleficios Brujerías Que tengan poderes mentales Ok Entonces Emperador Dudas Preguntas Sé que las habrá Pónelas abajo Es un ritual Actualizado Muy antiguo Pero actualizado Ya en este 2022 Y que yo recomiendo Que sigan haciendo Sabías que el poder De la cebolla Es exorcizar Las malas energías Eliminar Espíritus Muertos pegados Si Te voy a mostrar Formas de trabajar Con ella Para que te liberes De todo mal Bienvenidos Emperadores Y emperatrices Tenemos Un video Perfecto Y es la cebolla El poderoso Efecto Que tiene Hay de diferentes tipos Te muestro solamente dos Que en este caso Es esta Moradita Que es mi favorita Tengo la blanca Para liberar Y hay de otros colores Que están en otros países Como cafecita Ahí te pongo una imagen Sin embargo Cebolla Es cebolla En cualquier continente En cualquier país En donde tú te encuentres Es cebolla Y su poder Es fantástico Así que Te voy a mostrar El primer método Para que puedas tú Protegerte con la cebolla Si La cebolla Protege La cebolla Tiene este gran efecto De liberarnos Del mal Así que Un ritual De protección Con cebollas Es colgarlas Pero no solamente Las vamos a colgar Vamos a prepararlas Por ejemplo A estas cebollas Se les puede colocar Lo que son Algunos alfileres Meter Ya sea Tres como mínimo Hasta trece O hasta quince Alfileres ¿Cuál es su función De proteger? El alfiler Al fin y al cabo Es hierro Provocando Más seguridad Y más protección Exorcizando Exorcizando Lo que es Tanto el hierro Y la cebolla En conjunto Es un efecto Fantástico Para protegernos Del demonio Así que Esta cebolla También le vamos a colocar Lo que son Unos símbolos Los símbolos Que están viendo En pantalla Son algunas runas Algunos símbolos Astrológicos Tú puedes colocar Algún símbolo Que tú ya hayas Conocido Bien De esto Yo ya tengo Un video Muy antaño Publicado Respecto a Cómo preparar Cebollas de protección Pero aún así Te lo vuelvo A explicar Estas cebollas Tienes que perforarle Claramente Un hilo cáñamo Que sea fuerte Yo recomiendo Que sea de color rojo O negro Y colgarlo En lo que es En la entrada De tu casa O en el centro De tu casa Coloca ciertas Grapas en el techo Para que puedan Colgarse Estas fascinantes Cebollas Número 2 Y este Es un ritual Quita brujerías Que también lo tengo En un video Pero te lo explico De la manera Más sencilla Rápida Y eficaz Para ello Vamos a requerir Lo que es de una cebolla El color que ustedes gusten Esta cebolla Yo la estoy mostrando Con una de color morada Para ello Vamos a requerir De tu fotografía De sal De un cuchillo De una vela En ese caso Recomiendo una vela Igual de color morada Y lo que es A esa cebolla Le vamos a Hacer un pollo Porque le vamos a Depositar nuestra fotografía O si no tienes Una fotografía Un decreto Que diga Tu nombre completo Y decir Soy protección Meteremos Lo que es Tu decreto En la cebolla Colocaremos Lo que es Sal de grano Podemos agregarle Otras hierbas Como por ejemplo Ruda Romero Que sean de protección Y vamos a sellar Con un conjuro Lo que es La cebolla Con la parafina Con la cera De la vela Y así De esta manera Es un sistema De purificación Y protección A la vez Por dentro Nos purifica Y también Nos protege Recomiendo Este ritual Si tu ya has Creado diferentes Rituales Para quitar Brujerías Este es un método Perfecto Que tienes que hacer Puedes terminar Haciendo este ritual Y créanme Que se van a sentir Más seguros Más poderosos Y libres De ciertos espíritus Este método Es efectivo Yo lo coloco Cuando hay enfermos En casa O cuando hay un conocido Pues le digo Colócate Cuatro cebollas En las patas De tu cama Si tu no tienes Patas en tu cama Porque dices Dios mio Mi cama Está en el piso Pues literal Vas a colocarte Cuatro cebollas Igual en las esquinas Donde pues tu estás Durmiendo O el enfermo Está padeciendo También existen Algunas cebollas Que son más largas Se conocen como Cebollas cambray Aquí en México Coloco unas imágenes Y estas cebollas Se pueden atar Igual cuatro Y colocar En la parte De la cabecera De atrás Si no tienes Igual coloca Unas grapas O ahí tu verás Como colgar Lo que son Esas cebollitas Para que Potencien más La magia En caso Que digas No voy a colgar Porque no quiero Maltratar mi pared Pues bueno Colócate Una cebolla De ese tamaño Son pequeñas Colócalas Debajo de tu almohada Para provocar Esta curación Esta sanación Créanme Que esto funciona Como dice el título Cura enfermedades Naturales Postizas Por brujería Pero Lo más importante Hasta Enfermedad Natural Porque te tocó Pues Esto te sana Se va a retirar Este tipo de cebolla Cuando se haga fea Se retira Con guantes Y con bolsas No permitir Que mascotitas O niños Jueguen O toquen Esas cebollas Porque es una descarga Así que Si no se puede Porque hay niños Entonces Si la recomendación Sería Si tu cama es alta Colocarla Debajo Puedes igual Perforar Con un hilo cáñamo Y colocar Lo que es Debajo de la cama Para que así Nadie ni nada Pueda perjudicar En cuanto tú Quitaste Lo que son las cebollas Notarás Una diferencia Te sentirás Con más energía Verás A tu familiar Más recuperado Puedes esto Hacerlo Por mucho tiempo No nada más Pueden estar 15 días O un mes Puedes hacer Más Para tenerlas En tu casa Una limpieza Energética Para quitar Espíritus Quitar Maleficios Quitar Daños Y si me haces Todo en conjunto Con ese trabajo De la cebolla Créanme Que tendremos Resultados Muy positivos Así que Para este tipo De limpieza Vamos a requerir Solamente Materiales Tan sencillos Como es Cebolla Vamos a requerir Un cuchillo Vamos a requerir De agua Y de algodón Paso número uno Y para eso Recomiendo hacer Jugo de cebolla Con el agua O en ese caso Podemos remojar Unas cebollas Unas cuantas horas Seis horas Como máximo Lo que es En una bandejita Con agua ¿Por qué? Porque con esa agua Nosotros Vamos a tomar Lo que es el algodón Vamos a remojar Y vamos a tallarnos A limpiarnos Paso número dos Con el algodón Vamos a tomar El agua de cebolla Si recomiendo Que sea agua de cebolla Más agua que cebolla Porque pues Te puede estar picando Y puede estar chillando Mientras te haces Esta limpieza Entonces Tomas el algodón En el agüita Y te lo pasas Por todo el cuerpo Te lo pasas Todo, todo Comenzando desde arriba Todo el algodón Todo, todo, todo Limpiando, limpiando Limpiando, limpiando Limpiando, limpiando Y de esta manera Nosotros estamos sacudiendo Liberando Han escuchado Que hay espíritus Que se te suben Literal En tu espalda Es muy cierto Son las grandes cargas Que a veces Nosotros mismos Pues decimos Que somos responsables Cuando no debe de ser así Sin embargo Hay espíritus Que literal Se te suben En lo que es En la espalda Hay seres Que están arriba Dominando nuestra mente Así que con las cebollas Literal Salen corriendo Y no lo soportan Entonces Créanme Que inténtenlo Si ustedes sienten Peligro Daño Sienten miedo En la oscuridad Háganse esta limpia Y créanme Que van a dormir Fascinante De hecho Van a escuchar ruidos Van a escuchar Ahí como O ver objetos Que se mueven Es porque no soportan Y tienen que irse Así que Mientras tú Te haces esta limpieza Tenemos que decir Un decreto Y este decreto Te lo voy a decir La luz está en mí Yo Tu nombre completo Permito solo la luz divina Transformando mi energía Con los poderes mágicos De esta pócima Me limpio y purifico Quemando toda densidad Que pueda estar en mi ser Es expulsado aquí y ahora Entonces Cuando decimos esto Es la primera limpieza Que hacemos con el algodón Paso número 3 Volverás a hacer otra limpieza Pero en este caso Si me tomarás Lo que es una cebolla En este caso Si tienes blanca O cafecita Recomiendo de ese color La partes Y con esa rodaja Te me vas a limpiar Y también me vas a decir Lo que es un conjuro Y es así Bendita cebolla Tú que posees Un espíritu de guerrero Liberame Y protégeme De todo mal Haz que se dobleguen Las malas intenciones Y ya que nosotros Pasamos Lo que es esta rodaja Simplemente se tira En una bolsita negra Y a la basura O si tienes un jardín Después a enterrar Paso número 4 Nosotros ya nos liberamos Y para ello Si tú te sientes aún Con una carga negativa O que digas Siento que la limpia Aún me falta Pues literal Te me vas a hacer Un baño de cebolla Si todo esto Todo esto se dedicó A la cebolla Y créanme Que la van a venerar Sin embargo Esta cebolla Es bendita Es sagrada Como muchos elementos Mágicos Y herramientas Mágicas Que tenemos A nuestro alcance Hoy en día Hay que agradecer Hay que bendecirlo Y hay que honrarlas Así que Emperador Por el poder Mágico de la cebolla Te deseo El éxito Total Brujería en tu vida Vamos a destruirlo Con este poderoso Hechizo de la cebolla Que te va a encantar Así que Vamos a ver El ritual Hola hola Que tal Como están Emperadores Y emperatrices Es un gusto Tenerlos aquí De vuelta Tengo lo que es Un hechizo Para arrancar Destruir Curarte Sanarte De esas brujerías Y aparte Pues protección Así que Este ritual Está fantástico Tenemos lo que Son unos materiales Poderosos Y se los muestro Se dan cuenta Que tengo lo que son Dos cebollas Vamos a ocupar Solamente una cebolla Tú eliges Ya sea blanca O ya sea roja O de otro color Que pues en tu país Puedes conseguir Pero lo que importa Aquí es una cebolla Que si es un poco grande También requerimos Lo que es de tu fotografía Tiene que ser una foto Tuya No importa De que Ya sea de color O en blanco y negro También vamos a requerir Lo que es de ruda En este caso Tengo Esta ruda Vamos a utilizar Muy poca ruda Ya sea fresca O seca También requerimos Lo que es De una vela morada Sinceramente Es muy importante La vela morada Por aquellos Que me pregunten Emperador Lo puedo hacer Con vela blanca Vela roja Sinceramente Emperador Ahora si Me pondré Un poco estricto Con esto Que si sea una Vela morada También requerimos De lo que es De algún aceite Aceite de protección O aceite Para arrasar Brujerías En ese momento Bueno es un preparado Que yo hice De protección Que hay en mi canal Pueden ver Las combinaciones Que tengo Y requerimos Forzosamente Un plato extendido Con lo que es Sal de grano Si una camita Con sal de grano Es muy importante Y por último Requerimos Lo que es De un cuchillo Para poderle Hacer un hoyito A esa cebolla Así que Es un hechizo básico Efectivo Poderoso Que se ha puesto A prueba Con clientes Conmigo mismo Y es un éxito Por eso es que Hoy en día Se los muestro Se los entrego A todos ustedes Para que lo hagan Bien Como paso Número uno Lo que requerimos Es ungir Con el aceite A esta vela Es importante Que hagan su aceite De protección De arrasabrujerías Muchos me dirán Emperador Puedo usar aceite de oliva Pero bueno En este canal Ya he mostrado Muchas fórmulas Muchos ingredientes Lociones Baños En los cuales Ustedes pueden Agregar A lo que es A este aceite Muy pronto Se viene El perfume De arrasabrujerías Así que Estén atentos Bien Pues ya Ungida esta vela Esta Cubierta Totalmente De aceite Es importante Vuelvo repetir Vamos a pegar Esta vela Y vamos a encenderla Vamos a prender Esta vela Y vamos a decir Lo que es Unas palabras Vela morada Por tu poder Transmutador Regenera Y protégeme Durante este hechizo Dejamos Dejamos que esta vela Se vaya consumiendo La dejamos a un lado Y ahora Vamos con el siguiente paso Que en este caso Es hacerle El hoyo A la cebolla Yo voy a utilizar Lo que es La cebolla Roja Ok Ya tu decides Cual cebolla Para ti Se te hace Más poderosa Para este hechizo Pero bueno Cebolla Es cebolla Entonces Yo voy a tomar Lo que es El cuchillo Y voy a cortar Voy a hacer Un hoyo En la parte De la cabeza De la cebolla Ok Entonces A llorar Se ha dicho Es importante Hacer el hoyo Para que pues Quepa La fotografía Ok Este proceso La verdad Es muy efectivo La cebolla Se ha caracterizado Por alguien Que exorciza Por alguien Que cura Por alguien Que sana Entonces Imagínense Colocar una foto Adentro Es fascinante Tal vez han visto Un video De doña Gregoria En donde explica Que pues Hacerlo llorar Con la cebolla Ok Pues si También tiene un efecto Porque la cebolla Pues también Su poder Es lo que es El amor Pero sin embargo Si Yo la utilizo Más Para la protección Y para quitar Ese tipo de daños Ya tengo lo que es El hoyo Otra cosa Muy valiosa Es que por ejemplo Cubrir con el jugo De esa cebolla Lo que son tus platos Tus candelabros Tus herramientas Mágicas Tus lápices Todo lo respintes Donde colocas Tus velas Es importante Ungirlo con esa cebolla Ya que Lo va a potenciar Más En el proceso Entonces Bueno Es lo que yo hago Constantemente O a veces También el limón Entonces Bueno Dejo esto a un lado Y bien Tu fotografía Tu fotografía Tu puedes colocarle Como tal Un decreto Para ti Que tenga que ver Con seguridad Fortaleza Firmeza Éxito Poder Que nadie te puede Tumbar Nadie te puede Derribar Recordemos que todo eso También se trabaja Con el poder mental En donde no te mereces Esa cochinada No te mereces Brujerías No te mereces Que te hagan algo Al menos Que hayas hecho Alguna situación Pues O que te hayas equivocado No sé Pero bien La ruda ¿Por qué la ruda? La vamos a requerir Bien Esta pequeña ruda Tiene un gran poder Se carga Se energiza Y la colocamos En la parte De Nosotros Y nosotros vamos a cubrir Con un Con un rollito Lo que es Pues Nuestra fotografía Entonces Yo voy a hacer un doblez Porque está muy grande Un poco grande la foto Pero ustedes pueden Imprimir una foto En la cual Pueda caber Perfectamente De hecho puede ser Cuerpo completo Entonces Yo coloco Adentro De La cebolla ¿Ok? Entonces En este proceso Ya tenemos lo que es El plato Con la sal Es importante Que esto es como de protección Obviamente Entonces Entonces colocamos En medio Esta cebolla De hecho Se pueden colocar Un poco más de sal Entonces Aquí ya viene Lo importante Aquí ya viene Como el decreto final En donde Tú vas a tomar Lo que es Esta vela Morada Y vamos A dejar Caer Lo que es La cera Esto pues Se le llama Sellar Un trabajo Entonces Estamos ya sellando Mientras hacemos esto De sellar O sea Vamos a cubrir Completamente Todo el Todo el hoyo O sea Esto va a quedar Cubierto Con esta cera Y mientras Hacemos esto Se dice un conjuro Y es así Cubro Con el manto Púrpura A esta cebolla Ruda Amada Ruda Amiga Quítame Todo maleficio Protégeme Cebolla Para que yo pueda Continuar con mi vida Que no haya obstáculos Que no haya malestares Que no haya Peligro alguno Enemigo oculto Visible Elimínalo cebolla Elimínalo ya Elimínalo ahora Es lo que yo pido En ese proceso De ustedes Se está virtiendo Lo que es La cera La parafina Es el momento Donde ustedes Se concentran ¿Ok? Ustedes imagínense Su cuerpo Físico Como realmente Se cubre Con un manto Púrpura Por eso fue así Por eso se comenzó así La ruda Es el proceso En el cual Nos va a quitar El embrujo Nos va a quitar El amarra Nos va a quitar Cualquier tipo De energía Que nos pueda Dañar La cebolla Adentro de ella O sea Nadie nos puede Hacer algo Sin embargo Esto se puede Obviamente cambiar Esto se va a cambiar No sé Cada tres meses Se puede estar Haciendo este ritual Si consideras Que no tuviste éxito A la primera Lo tienes que volver a hacer Ya sea Esperar tres O cuatro días ¿Ok? El día para hacer Este hechizo Es recomendable Martes o sábado Por excelencia Sábado A partir de las Ocho o nueve En adelante De la noche Así que Yo voy a adelantar Esto Porque pues Va a continuar Esto Y nunca voy a acabar Así que Voy a pausar Y continúo Cuando esto Ya esté sellado Pues bien Emperador Emperatriz Ya acabó Esto Me dio calor Estoy sudando Bueno Vean la cantidad Que sobró De vela O sea Que pues El hoyo Lo puede hacer Más pequeño Para que tal vez No gastes más En velas Puedes poner Dos Tres velas Si el proceso Lo quieres Que sea más rápido Sin embargo Esto ya se cubrió Completamente Así que Se le pide Y se le agradece A lo que es A la cebolla A la ruda Por colaborar En este hechizo Tanto como La sal de protección Esto Me lo van a dejar Obviamente En un lugar Oculto En donde no Este como Visible Pueden ocultarlo Esto puede estar Lo que son Pues bueno Tres meses Sé que esto Por lógica Se va a podrir Sin embargo Pueden cubrirlo Tal vez con una bolsa O algo Sé que pueda Pesar un poco Con el tiempo Pero no quiero Que piensen Que porque se va a apestar O porque se va a podrir Ustedes se van a podrir No, no, no O sea Quítense ese pensamiento Esto nos va a ayudar Completamente Para transmutar La energía Para cambiar Esa energía negativa A positiva Quitarnos los embrujos Y sobre todo Protegernos Del enemigo Así que emperador Esto fue Un hermoso ritual Muy sencillo Muy básico Así que Emperador Emperatriz Te deseo El éxito Total Destruye brujería Con un muñeco de cera Si Por fin Vamos a neutralizar A nuestros enemigos Así que Te recomiendo Que hagas este hechizo Si también quieres Retirar a una persona Que ya no quieres En tu vida Aléjala O simplemente Tápale la boca Con este muñeco de cera Vamos Hola hola Bienvenidos Emperadores Y emperatrices Tenemos lo que es Un video más De Destruye brujería Con Si Esos títulos Sorprendentes En donde Si podemos Controlar Si podemos Destruir Sus brujerías Tengo lo que es Destruye brujería Con espejo Con alfileres Con orina Con huevo Con cabello Tengo bastantes Así que Te los dejo Todos en la descripción Así que Emperador Este tipo de hechizo Es muy efectivo Para controlar Para amarrar Para deshacer Lo que son Los hechizos También para La maldad De las personas No requieres Que alguna persona Te haga forzosamente Una brujería Simplemente Su intención Su maldad Quieren dañarte Perjudicarte O simplemente Son metiches Pues hay que Taparle la boca Aquí algo muy importante Emperador No hay que confundirnos Lo que yo les enseño En este canal Es no a la venganza No al daño No a la guerra No Aquí esto se hace Porque Nos tienen a veces En una situación Estresante Donde Hay que controlar Hay que ser inteligentes No hay que ser Como esas escorias Que nos quieren ver Abajo No, no, no Nosotros vamos A provocar Que realmente Esta situación Cambie para un bien Este es el concepto Y consejo Que les dejo a todos Materiales Así que para esto Vamos a requerir Lo que es de Un muñeco Si Un muñeco De cera Si tu consideras Que aquella persona Es pues Hombre Pues necesitas Un muñeco Hombre Si es lo que es Mujer Pues una muñeca Mujer Respecto a color Si te recomiendo Que sea de color Rojo Negro Morado O blanco Cualquiera de esos Cuatro colores Si no sabes Lo que es el sexo De esa persona Tendrás que utilizar Dos muñecos Listón De color morado Si es más Púrpura Este tono Pues mucho mejor Recomiendo que uses Cinco metros De listón Pimienta Blanca O negra Aceite de retiro Aceite de oliva En caso de no conseguirlo Chile en polvo Del más picoso Este sello Que estás viendo En pantalla Tienes que descargarlo Te lo dejo En la descripción Lo he hecho Especialmente Para ti Un alfiler Que no hayas Utilizado En algún hechizo Tiene que ser Nuevo Viejo Como sea Pero que no hayas Utilizado Y por último De un papel Periódico O algo que tengas Para que pues bueno No hagas como un batidillo Ahí en tu mesita Es importante Tener lo que es Algo en lo cual Podamos ensuciar Y otra cosa Muy importante Y que ya Ustedes dirán Emperador es forzoso Sí El velón de protección Si tú ya tenías Pensado hacer este hechizo Pues déjame decirte Que tienes que protegerte Claramente De esta energía Puedes colocar Lo que es una vela Preparada con ruda Es polvorea ruda En lo que es en la vela Prepárala Dile un conjuro A la vela Para que puedas Protegerte Y si no Te dejo en la descripción Lo que es El velón de protección Que sí o sí Lo tienes que hacer Si ya estás creando Lo que son hechizos Así que Paso número uno Tenemos lo que es Aquí Este Velón De este muñeco Visualizando Esta persona Tóxica Energía negativa Vamos a escribir Solamente Una palabra Un pequeño conjuro Y vamos A colocarlo En lo que es Tanto en la espalda Que en este caso Es Así lo que voy a colocar Que tu maldad Sea Neutralizada Lo he escrito Así como ven De arriba Hacia abajo Ok Ahora Me voy A ir de su frente Desde la cabeza Hasta sus pies En este Lo voy a utilizar Horizontalmente Como ustedes van a ver Que tu maldad Sea Neutralizada Tiene que ser A fuerzas de un alfiler Porque tenemos que Pincharle duro Pero aquí es importante Escribir esta palabra Lo que son Cinco veces En lo que son En sus brazos En sus pies Todo Se sella completamente Ya que está escrito Este alfilado Dejamos un lado Ok Ya que está escrito Vamos a lo que es Ungirlo Con lo que es El aceite de retiro O en ese caso Aceite de oliva Si tu no tienes aceite de retiro Como hacemos el aceite de retiro No lo tengo en el canal Pero si tengo lo que es El agua de retiro O loción de retiro Que son Los mismos ingredientes Y solamente hay que conjurarlo Pero bien Utilizamos el aceite de oliva Y vamos a Cubrirlo esto No hay una manera exacta De como cubrirlo Simplemente Empieza donde tu quieras Por los pies Por el cuello Por la cara Por todos lados Tiene que estar Lo que es cubierto Con el aceite de oliva Ya que nosotros Agregamos el aceite de oliva Pues si Vamos a aplicar Lo que son Las pimientas O en este caso Los chiles picosos Por eso es importante Un periódico Como les he comentado Y aquí estamos viendo Vamos a aplicarle Lo que es aquí La pimienta Miren Les voy a decir algo La pimienta O chile O todo lo que tenga que ver Con polvo de chile Nos va a ayudar mucho A controlar Las circunstancias Las situaciones A bajar el coraje También a las personas Retirarlas Ponerlas explosivas Pero ahí va mucho De nuestra intención Aquí la idea es Controlar Dominar Neutralizar La energía De esta persona Que tiene Hacia con nosotros Así que Eso es muy efectivo Para aquellas personas Que pues Nos están acechando Enemigos O ciertos Ciertas personas Que quieran atacarnos Ya literal Contra nuestra vida Esto nos va A funcionar Así que Te lo recomiendo Para todas las personas Que pues Están ahí como Miedosas Temerosas Ante gente Maldita Así que Vamos a agregar Ahora la pimienta Bien picosa Para esto podemos utilizar Lo que son Algunos guantes Ok No los traje Pero Podemos usar Si tus chiles Son muy muy picosos Usa hasta Cubrebocas Porque Obviamente Pues Puedes causarte Si hay alguna alergia Y Así lo tenemos Perfecto Cubierto Esto Aquí lo tenemos Si tu conoces El nombre Pues simplemente Dices su nombre Un ejemplo José Manuel Te neutralizo Que tu maldad Que tu maldad Se convierta Simplemente En Lejanía Ya que tenemos Esto Si nos vamos a Asuciar lo que son Las manos Porque vamos a utilizar Lo que es de El listón Y para ello Yo estoy utilizando Un listón Muy delgado Tu puedes comprar Uno más Grueso Y si Vamos a lo que es A cubrir Vamos A cubrir Lo que es Con el listón A todo este muñeco Pero mientras Nosotros Estamos cubriendo Es muy importante Que Nuestro pensamiento Este Muy Muy Motivado A hacer este hechizo Si Todo el coraje Sácalo en este momento Que el enemigo No pueda Caminar hacia Con nosotros Que el enemigo No pueda Atentar Hacia con nosotros Que este Esta persona Se vaya A un sitio Diferente Que tome Camino Diferente Esto Que estoy diciendo Va Referiéndose A lo que es A sus pies ¿Ok? Así como vamos Subiendo Pues El decreto Va cambiando Aquí es muy sencillo Simplemente Quedas Inmovilizado Tu cadera No te llevará A mi camino Te ato Y te amarro Tus manos Para que no puedas Tocarme No puedas Hacer nada Con tus manos Si quieres Dañarme Quieres Perjudicarme Tu pecho Tu corazón Será Eliminada Toda vibración Y todo sentimiento Negativo Hacia conmigo Todo dolor Que estés pasando Te comprendo Pero es momento Que te alejes Que tu corazón Decida cambiar Que simplemente Te retires Te alejes Vean Vean como estoy Haciendo esto Ustedes Cambiarán las palabras Claramente Tal vez En mis palabras Hay mucha bondad Se están dando cuenta Pero obviamente Hay que cambiar Todos esos conceptos Ya cuando vamos A lo que es A la parte de la cabeza Vean nada más Voy a pasar En este caso No sé si se ve Pero voy a pasar Por lo que es la boca Aquí para aquellas personas Que dicen Dios mío Me tiene ya Tremendo ahí Una tipa O un tipo En el trabajo Pues miren Te vendo Bueno en este caso Te tapo Perdón Te tapo la boca Para que no puedas Hablar más No puedas hablar Mal de mí Te tapo Todo Lo que es Tu cabeza Te vendo los ojos Para que no puedas Verme No puedas Ver Mi éxito Para que simplemente Te alejes Vamos a amarrar Aquí En la cadera Completamente En los En los brazos Inmovilizado No esto está Pero Dios mío Es un encanto Este hechizo Yo se lo recomiendo Pero en absoluto Ok Esto para aquellos Que se pregunten Emperador ¿Qué estás haciendo? Lo vas a matar No Recordemos Nuestra intención Es diferente Es diferente No somos Como esas personas Somos diferentes Así que Ya que tenemos esto Vean nada más Dios mío Qué hermosura De hechizo Estamos haciendo Vamos a ocupar El sello Que Dios mío Ustedes Ya sabrán Los símbolos Que estoy interpretando Que son perfectos Tenemos el pentagrama Simplemente Y tenemos ahí Unos rayos Perfectísimos Para Controlar Esta situación Entonces Hacemos un lado Esto Voy a colocar Lo que es el sello Y lo voy a colocar En lo que es Así De hecho Bueno Vamos a colocarlo Perfectamente La cabeza Viendo hacia la punta Del pentagrama Ok Vamos Dejarles muestro Así Ok Entonces Tenemos aquí El muñeco Y vamos Simplemente A enrollar Lo que es Este Símbolo Se va a quedar Impregnado Este símbolo Es para esto Es para Controlar Dominar Su maldad Entonces Esto Pueden Volver A amarrarlo Lo amarran Lo amarran Otra vez Y ya quedó Así tan sencillo Y me preguntarán Emperador Hay que quemarlo Hay que hacerlo No hay que quemarlo Simplemente hay que tenerlo ahí Esto se quemará Cuando ya ustedes Consideren que Esta persona Este villano Ya se alejó Completamente Dar el tiempo De un mes Dos meses Tres meses Ustedes darán el tiempo De hecho eso puede estar Hasta años Pero bueno Vuelvo al tema Si ustedes quieren quemarlo Echarlo En su caldero Ahí Quémelo Pero si recomiendo Meses para poder quemarlo Sé que hay dudas Sé que hay preguntas Colócamelas abajo Lo único que te digo En este momento Es que Esto no es para dañar Esto es Solamente para controlar Para dominar Esa circunstancia La energía No tanto Ni dominar a la persona Sino la circunstancia Sé que hay gente Que es muy metiche Sé que hay gente Muy maldita Muy mala Pero volvemos al tema Si cambiamos Nuestra vibración La situación Puede cambiar O va a cambiar Más que nada Entonces Recomiendo que hagan Perfumes que tengo En mi canal Como el perfume De manzanilla El perfume De laurel Cárguense de energías Positivas Traten de leer Un poquito Cosas muy positivas Para que la situación Sea diferente Destruye brujerías Con un espejo Si Es el mejor método Para devolver Retachar Lo que nos han hecho Vamos a ver Hola, hola Bienvenidos Emperadores Y emperatrices Tenemos un video De destrucción Destruir amarre Destruir brujería Destruir Esa energía Que no nos permite Avanzar Esa energía Psíquica Que nos detiene Si Hay gente Que nos quiere amarrar Para que no salgamos adelante Para que no triunfemos O ya bien Si es una pareja De la cual Está obsesionado contigo Pues Lo que hace es Amarrarte Unirte Que sueñas constantemente Con esa persona Que no dejes de pensar En esa persona Bien Esto Va a ayudar A retachar A Reflejarse a sí mismo El enemigo Y bloquearse ¿Ok? Entonces bien Para esto Voy a mostrar Lo que son Los materiales Porque no nada más Es con un espejo Sino con más materiales Obvio Bien Tenemos lo que es El espejo Yo en ese espejo Tengo lo que es Un redondo Que lo recomiendo Que sea redondo Ahora Requeremos lo que es De un papel Una hoja de papel En ese caso Es blanca Lo pueden usar Con negro O morado Requeremos lo que es De un lápiz Un listón No sé Puedo decir De un metro O metro y medio No sé Un listón negro O puede ser también Un listón morado Y un pañuelo O una tela De color morado Y ya Esos son los materiales Como paso Número uno Es necesario Que escribamos En esta hoja El nombre del enemigo En caso de que no Tengan el nombre Del enemigo Van a colocar Estas palabras Todo Todo Mal Es Regresado Al Origen Sin Causar Daño Alguno Esto más que nada Es como para nosotros Dar a entender Que no nos va a causar Ningún conflicto Al regresar esto Solamente estamos Enviando esa energía Al origen Y no estamos Combatiendo No estamos De cierta forma Regresando Con odio Con coraje No Simplemente que se regresa Al origen Entonces con lo que Nosotros aquí escribimos Vamos a agarrar Lo que es el espejo Podemos doblar Lo que es el papel Así de esta manera Va a quedar Vean Eso es lo que se requiere Eso es lo que se necesita Puedo doblar un poquito más Para que pueda caber Aquí en ese espejo Eso es lo que se hace Así de sencillo Así de fácil Recordemos que nosotros Somos luz Entonces Todo lo que queramos crear Todo lo que queramos hacer Así será Entonces Vamos a colocar El pañuelito Vamos a cubrir Aquí Este pañuelito De esta manera Ok Así Vean Estamos cubriendo Porque el color morado Escogido Para transmutar Esa situación Para que haya un cambio Aquí entre Todas estas personas Adentro se puedan agregar Algunas hierbas Como es ruda Para defensa Para de cierta forma Contraatacar Con esa energía O sal Pueden agregar Entonces yo voy a agarrar Lo que es el listón Y por lógica Pues vamos a amarrar Bien Aquí esto Para que De cierta forma Se elimine Para que se Amarra Ahora si Dirían por ahí El amarrado Eres tú Ahora Ok Entonces Ustedes van Amarrar Bien Lo que es esta tela Este espejo Que quede Aquí bien Amarradísimo Vean Ahora si Resultó amarrado El que nos había amarrado Dios mío Ahí está Vean Aquí ya lo tenemos Esto Donde se va a colocar Lo pueden meter En un frasco De hecho Recuerdan uno Que su vida Destruye brujería Con sal En donde colocábamos El nombre En un frasco Con sal Pues eso Pueden hacer Con esto Lo someten Lo meten En medio de la sal Para que esté detenida Esta persona Ok Y su mal Se ha desvanecido Su mal Se ha consumido También pueden Así directamente Esto Enterrarlo Si recomiendo Que escarben 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 O viceversa Pueden dejarlo En las vías De un tren En caso Que ustedes tengan Botarlo Arrojarlo Y ustedes Irse a otro rumbo O de cierta forma No tienen que Voltear Hacia donde ustedes Botaron esto Aquí La única El único conflicto Es que pues Alguna persona Puede verlo Puede destaparlo Y se perdió la magia Entonces Obviamente Eso tiene que estar En donde alguien No pueda pasar No pueda verlo No pueda destaparlo En cuanto tiempo Esto hace efecto Pues es instantáneo Ok Este hechizo Claramente se hace En menguante Puede hacerse En cuarto menguante En cuanto Nos encontramos En algún signo De fuego En algún signo Misterioso Como el agua Ya sea Un buen signo Escorpio O Pisces Puede funcionar De maravilla También se puede Trabajar En tres días Antes de la luna nueva Como la conocemos Luna negra En donde Supuestamente Todo se permite Todo se hace Así que Vamos a hacer Ese ritual En esa temporada Entonces Mucha fe Mucho poder Emperador Recuerda que somos luz Recuerda que somos El poder divino Así que Quiero que ustedes Tengan esa seguridad Esa fortaleza No se derrumben No dejen que todo se caiga Aunque ustedes están viendo Que todo se está cayéndose No lo permitan No permitan Que eso pase Tengo en mi video Muchos baños Para hacerse Tengo muchas lociones Tengo perfumes Tengo Velaciones Tengo rituales Para quitar brujerías Todo eso es un conjunto Y esto es efectivo Esto es poderoso Así que Sirve como protección Y emperador Te deseo El éxito Total Vamos a tumbar A destruir la brujería Con estos velones De siete mechas Sí Velones Tumba trabajo Específicos Para acabar Con los maleficios Bienvenidos A este gran canal Bien Les voy a mostrar Lo que son Estos famosos Velones Tumba trabajo Siete mechas Hay de diferentes tipos Yo en este momento Bueno Están viendo aquí Lo que es un velón Que en este caso Tiene lo que es Chile Y es muy diferente A comparación De los otros Que les voy a presentar Cada uno Tiene un significado Obviamente En este caso Vean Aquí tenemos Es rojo Pero las mechas Son de color Negras Bien Existen más Por ejemplo Los de siete potencias Que se trabaja justamente Con las siete potencias Hay blancos Para depurar Purificar Recordemos El significado Del color Del color De las velas O el color De la parafina Simplemente es esto El negro Es para destruir Trabajos oscuros Y Chile Para retirar Personas envidiosas O que nos atacan El rojo Y el negro Para mí Es lo que es La defensa También Obviamente Es la expulsión De la energía Densa Negativa Pero también Es la defensa Existen morados Para la transformación La transmutación Blancos Para la purificación Y totalmente negros Para trabajos Ya muy oscuros Vuelvo al tema Hay siete potencias Hay ya dedicados A ciertos santos Como por ejemplo A Xangó En donde encontramos Blanco con rojo Y en este caso Pues lo podemos Interpretar más Hacia con el legua Claramente Si traje este color De rojo con negro Porque yo si lo trabajo Sinceramente Con el legua Para ello Vamos a requerir De algunos elementos Forzosamente Tenemos que escribir A este velón Es mi recomendación En este caso Ya saben Siempre Tengo yo Lo que son Palos de elote También requerimos Lo que es De algún aceite De destrucción O aceite Contradaño Aceite Quitabrujería Si no me consiguen Esa serie Pues vamos a tener Que utilizar Aceite de oliva Pero para ello Vamos a requerir De más elementos Por ejemplo Necesitamos Pimienta en polvo De la que sea Necesitamos Lo que es De ajo en polvo Ruda seca Romero seco Y alguna otra hierba Que sea amarga Para poder destruir Como el más rubio Son perfectas O algún cardo Cardo santo Bien Aquí yo tengo Lo que es Este famoso aceite De destrucción total Ya lo hice En mi canal Ya se los Publicé hace tiempo Y vean Nada más Aquí lo tengo Es esto Que ven aquí Es el famoso aceite Yo ya no requiero De algún otro elemento Porque les comenté Que este aceite De destrucción total Era justamente Para velaciones Que tenían que ver Con romper brujerías Y bueno Que mejor Que con este Velón Tumba trabajos Y el aceite Destructor Hacemos una bomba Tremenda Así que Si tú no tienes Este aceite Lo puedes hacer Esto recuerda Que es instantáneo No tienes que dejar Macerar O algo así Esto es instantáneo Tú lo haces Ese trabajo Forzosamente Necesitamos Que se haga En luna menguante O en luna negra ¿Qué es luna negra? En pocas palabras Tres días antes De la luna nueva Es cuando no se ve En el cielo Cuando compramos Este tipo de velones Pues bueno Vuelvo al tema Vienen de diferentes formas Y con diferentes títulos O hasta oraciones Yo en este caso Tengo aquí Lo que es Las instrucciones En donde aquí Recomienda Que se prenda Justamente En luna llena En un patio abierto Sobre un recipiente De metal ¿Por qué? Porque esto se considera Que tiene pólvora Algunos me han fallado Algunos Sinceramente Los he prendido Y no ha explotado Porque no tiene pólvora Es mentira Pero Este es el trabajo Este es el efecto Que se está buscando Que explote Porque El método De explotar Claramente Que tiene un efecto Es romper Acabar Acabar Regresar Rebotar Todo aquello Que nos han mandado Por supuesto ¿Ok? Entonces por eso es que A veces Cuando no hace Este tipo de evento Nosotros tenemos Que aventar con fuerza Estos velones O las veladoras Porque con esa energía Nosotros rompemos Si Prendemos todo Ya se conjuró Y todo Y se avienta con fuerza Un rincón A una esquina Pero bien Para ello Para no hacer eso Pues por eso están Estos velones Tumba Trabajo Porque van a explotar Por dentro Tienen pólvora De hecho se dan cuenta Que la mecha Pues bueno Es extremadamente Gruesa A comparación De otras velas Y ya trae Este Cera incruzada Para que esto Pues no se pueda Apagar Obviamente En las instrucciones También estamos viendo Que al prender Lo que es Este tipo de velón Se llega una oración Por ejemplo Aquí dice Destruyo un mal Que se me ha hecho En mente Cuerpo y alma Quiero que este mal Se autodestruya De inmediato Con el amor Y la justicia Que con el todo Se puede Así me da salud Felicidad Paz Prosperidad Que siempre necesite Recoja todo Y arroje Los restos A la basura Una vez quemados Están perfectas Las recomendaciones Aquellas personas Que se dedican A hacer esto Pues yo considero Que pues lo saben Como es que se trabaja Bien Pero para ello Yo les voy a mostrar Como yo los trabajo Mi método Aquí lo importante Que esto Pues bueno Si hay que dar Una rosillita de alcohol Quitarle como las buenas energías Aunque muchos se pregunten Bueno emperador Pero para que le quito Las buenas energías Si lo voy a utilizar Para destruir Bueno lo que nos interesa Es que esto sea virgen O sea que Sea nuestra energía Ahorita en ese momento Que no sea otra externa Que ya lo haya tomado Entonces para eso Es el alcohol Para purificar Bien Mi método De mi manera Es escribirle De la base A la mecha O sea de abajo Hacia arriba Que vamos a escribirle Si conoces por suerte El nombre de la persona Que te ataca Lo vas a colocar Tres veces Y si no lo conoces Ya saben que colocar Enemigo oculto Enemigo oculto Y yo lo voy a escribir Enemigo Oculto Tres veces Enemigo Visible o no visible Recuerdan esos hechizos Que he hecho Y otra vez voy a colocar Enemigo Oculto Eso está perfecto Eso está perfecto O sea cuando no se conoce El nombre de la persona Con esto Rematamos Va en dirección A aquel Que nos hace la maldad O persona mal intencionada También se puede colocar Aquí depende De la creatividad Y tu experiencia Ahora Para ello Pues ya saben También que voy a colocar Si o si Lo debería de poner aquí Y es El rayo Y bueno Lo voy a colocar Aquí en medio En esta cuestión De este velón Así con fuerza Se escribe Se coloca Todo así Esto ya lo hice En grande Todo Todo Aquí lo voy a hacer Otra vez Tres rayos Vean Bajé No, no, no Esto está tremendo Esta magia Nos gusta Nos gusta destruir Nos gusta acabar Ya lo dije En luna menguante En las especificaciones Decía luna llena Sí, pero yo creo Que tiene que caer Forzosamente En un signo De elemento Como escorpio Como aries Sabemos Aries Es uno de los signos Guerreros Entonces Ahí es donde Botamos todo Eso se puede hacer Un día martes O un sábado Lo recomiendo No recomiendo días Que tengan que ver Con abundancia Por favor Pero bien Voy a colocar Lo que es el aceite Yo solamente voy a colocar Lo que es el aceite Entonces Tú si no tienes Este aceite Me vas a colocar El aceite Mencionado De oliva Y vas a espolvorear Lo que es Las hierbas Mencionadas Ok Entonces ¿Cómo es que sea un gesto? Pues con coraje Nada más que yo no puedo Hacer tanto coraje Aquí Porque pues Simplemente Voy a manchar Mis cámaras Voy a manchar Todo Y pues no No como tal Estoy haciendo La magia adecuada Para ello pues Requiero privacidad Entonces Yo ya ungi Miren nada más Así A lo loco Unge Listo Necesito un trapo Dios mío Para quitarme esto Ya me pude limpiar Para poder hacer las cosas Sin embargo Bueno Cuando esto se hace Esto se hace así Nos ensuciamos las manos Bien Ya que nosotros Escribimos esto Aquí es muy importante El número 7 Representa Los 7 cuerpos En este caso Bueno Si lo quieres ver De esta manera Los 7 chakras Los 7 puntos energéticos Las 7 capas Que tiene nuestro cuerpo Áurico Pero bueno Eso Al fin y al cabo Lo vamos a romper Lo vamos a destruir Todo aquello que estemos Bloqueado Esto Yo lo voy a encender Lo voy a encender En este momento Pero obviamente Lo voy a apagar Porque en caso Que si me tenga Esto pólvora Pues vamos a salir volando Entonces esto Yo nada más Lo voy a encender Para que ustedes Vean como yo lo hago Y ya ustedes Lo hacen con más paciencia Obviamente este trabajo Se tiene que hacer Con coraje Y se tiene que hacer Con fuerza Con valor No van a ustedes A encender Así Tristemente O temerosamente Si hay temor No lo hagas Y nada más así Suavecito No No es un ritual De abundancia Es un ritual De destrucción Lo que requerimos Es poder Fuerza Entonces para ello Tengo unas palabras Específicamente Se va a encender Cada mechita Yo voy a iniciar Desde abajo ¿Por qué desde abajo? Porque es como yo Destierro De abajo Hacia arriba Y purifico Y cuando pido luz De arriba Hacia abajo O sea De lo divino Hacia arriba También se puede Trabajar de esta manera Pero esto Yo podría decirte Que es cuando Vayas por el tercer O cuarto velón Cuando tú llegas Una diferencia En tu ser En tu cuerpo Pero por el momento Yo en mi caso Lo hago desde abajo Porque pues es como Una pala Un pico Desde abajo Saco Destierro Y vámonos Entonces Vamos a encender esto Mientras decimos Unas palabras Bien Y voy desde abajo Me voy Hacia la izquierda ¿Ok? Entonces Enciendo el primero Que es en este Que está acá Y tengo que decir Por el poder Por el poder del fuego Yo rompo todo amarre Hecho en mi contra Y ahí es Cuando enciendo el primero Voy con el segundo Aquí tengo los cerillos Ahí tengo que decir Yo destruyo Todo bloqueo En mi contra Listo Hasta allá Están tronando Los muebles Por favor Me voy ahora Con el tercero Que lo tenemos De este lado Yo no lo estoy viendo Pero está de este lado Y ahí vamos a decir Yo destierro Cualquier ser de oscuridad Mandado En mi Hacia mi Y enciendo Esto es muy importante También para estos seres Ya que hicimos esto Nos vamos con el otro Corte Tuve que apagar Si No sé si vieron en pantalla Pero esto Si trae pólvora Entonces voy a salir volando Emperador No lo hagan en casa Por favor Pero bien Voy a hacer una interpretación Porque obviamente No lo puedo aquí Mostrar esto así Porque así Ese tipo de trabajos Si son muy personales Estos trabajos Si son con mucho cuidado Entonces bien Ahora si Digámosle Vámonos en la cuarta En la cuarta flama Y ahí es donde nosotros Vamos a decir Yo rompo cualquier atadura mental En mi contra Cuando hagamos esto Vámonos con la quinta Y es Yo deshago todo hechizo Que así sea Después Yo rompo todo miedo Toda angustia De mi vida Ya después de eso Vamos a decir Ya Encendemos este De aquí Y vamos a decir Yo destruyo toda Brujería En contra Salación Envidia Que así sea Que se ha regresado Todo mal Que me han hecho Aquí ya dependerá De tus palabras Aquí lo encendí Pero bueno Obviamente lo voy a apagar Tengo estos velones Como se dan cuenta Con cada velón Es un trabajo distinto Yo te puedo recomendar Que si es Brujería Que si es Llamamos así Brujería Pesada La que están teniendo Recomendaría que comiencen Con velones negros En este caso Vean esto que tengo aquí Velones Negros Ya con chile Para romper Destruir El mal Después ya se me pueden Pueden utilizar Lo que son Tres de estos Y después Me van a tener que trabajar Con tres De estos rojos Con negro Que lo recomiendo Ahora Eso lo dejo a un lado Porque el humo Me estorba Y El siguiente El séptimo Velón Yo voy a recomendar Que pongan siete Si la brujería es muy densa Tiene que ser blanco En este caso Blanco con rojo O hasta mismo Morado Pueden conseguirme El velón Para aquellas personas Que dicen Emperadores Que no tengo velón No encuentro ¿Qué puedo hacer? Pues sí Podemos hacer una velación Más extrema Pero eso ya Lo mostraría en otro video Porque esto se hará Muy muy largo Aquí obviamente El tema Y el título fue Respecto a estos Veloncitos Que en el curso De magias con velas Que ya los estoy preparando No piensen Que ya se me olvidó A detalle Estaré explicando Cada punto Cada parte De cada velón Así que Ahí ya Muy pronto Lo estaré sacando Eso lo informé Desde hace un año Imagínense Literal a la basura O en un lugar Si tú en tu comunidad Tienes un lugar Baldío O un lugar Que de plano Gente no pase Porque no queremos Bañar a gente Pues bien Tienes que Dejarlo ahí Otro caso Por aquellas personas Que pues Recogen O recolectan La basura Hay que entender un poco Se va a tirar Lo que es estos velones Si es que no explotó tanto Se colocan Lo que es en la bolsa O todo lo que explotó Se coloca en una bolsa negra Y le vas a echar Un puñito de sal De grano Esto ayuda bastante A neutralizar A controlar Recordemos La sal purifica Controla Domina Tapa Entonces Esas personas Que se dedican A recolectar cosas Y que abran esto Pues no va a ser como tal Vayan ellos A recoger como tal Un daño Es importante a veces Quemar esto Llévalos al caldero O una bandeja De aluminio grande En donde tú Eches todo ahí Alcohol Éter Y quemes Y todo se pueda Consumir Hola hola Bienvenidos Queridimos emperadores Les traigo Lo que es El baño Que podría llamarle El quitabrujería Número 4 Porque ya tengo Cuatro baños Para quitar Brujerías De diferentes Hierbas Y diferentes Sistemas Y también Pues bueno Este baño Va a ayudar mucho Para todos Aquellos que me pidieron El baño De quitar Muerto Para quitar Muertos pegados No importa De donde Venga ese muerto De cualquier Dimensión No importa Igual De que jerarquía Puede ser Este espíritu Porque O entidad O como quieras Llamarle Así que Las hierbas Que traigo En el día En este día Son muy potentes Son muy Poderosas Que si se dan cuenta Traigo lo que es Un copalito Y traigo aquí Pues bueno El carboncito Vegetal Que yo siempre Les he recomendado Que quemar Todas estas hierbas Pues Ese también es muy positivo Así que Voy a quemarlo Voy a quemarlo Voy a prenderlo Para agregar También un poco De estas hierbas Ahí está Ya lo tenemos A rojo Vivo Vamos a colocar Esta bolita Por aquí Que les parece Espero no se caiga Y bien Vamos a Dejar esto aquí Carboncito Y le vamos a ir agregando Conforme también Voy agregando Hierbas aquí Al baño Bien Como número uno Tenemos lo que es Artemisa Una hierba De excelencia Para sacar Y destruir Cualquier Situación Negativa Bueno Yo la agrego En esos frascos ¿Verdad? Pero ahí te muestro En pantalla La imagen Como es la hierba Para que ustedes La conozcan Se le agregan Yo estoy agregando Que serán como Dos pizcas Porque es muy fuerte Así que La Artemisa Por excelencia También se le puede Conocer como Hierba de San Juan Y vamos A agregar aquí Un poquito También En este Carboncito Ya está Humificando Bien padre Bien bonito Dejamos de un lado Esto Ahora El pino El pino Yo lo he dicho Que es una hierba También muy buena Para mandar Ahora sí que A volar Todos esos hechizos En contra de nosotros Así que Es de autodefensa El pino Tanto lo agregamos Aquí Y lo agregamos En el saumerito Tenemos lo que es Hisopo Una hierba Que Pues la verdad Ya desde aquí Tú ya estás Eliminando Cualquier energía negativa Y Pues La verdad es que Esta me la puedes Sustituir por Romero Ok Agregamos Y agregamos Ahorita Les voy a explicar Cómo es que Pues bueno Te vas a tu A sahomear Y todo Entonces Bien Una de Mis hierbas Se me cayó la Vela Una de mis Se me dio la mesa No piensen Que hay espíritus Ya se me dio Ya vieron Bien Una de las hierbas Que de verdad Es una de las más poderosas Más potentes Y no la he mencionado Es la famosísima Angélica Angélica En este caso Estoy jalando Lo que es la La Se me olvidó La palabra La raíz Digámosla así De Angélica Entonces Se parece mucho A la Valeriana Lo que es Esta Angélica Se parece mucho Huele un poco Similar No tanto como A la Valeriana Pero vamos a agregar Lo que son Cinco partes De Angélica La Angélica Es un Exorcizador Por naturaleza Así que De hecho Esto se le llamaría Así Un baño Exorcista No quiere decir Exorcista Y se te va a voltear La cabeza Como en la película ¿Verdad? Pero es muy efectiva Aquí Bueno Ya no la agregué Porque es un poco dura Aquí al incienso Porque De hecho Es muy fuerte Si agregó La Angélica Si está un poco dura Pero si agregó Las partes De la esquina Esto De verdad Que ya te estás Eliminando Una gran carga Una carga Infinita Vamos a agregar Lo que es ruda En este caso La traje Fresca Ruda Fresca Pero que Haremos ya Aquí Algo Fantástico Vean nada más Vean nada más Que efecto Estamos haciendo Bien Y Falta Un Último Ingrediente Y estamos Hablando De El Azufre Este azufre Ni se Imaginen Que lo voy a agregar En sincienso Porque me voy a intoxicar Es muy tóxico Pero Muy recomendable Agregar Cuando tú Ya no estés En tu casa Cuando tú Ya no No sé Te va a hacer Dos Tres horas Agrégalo Y deja que se consuman Pon uno En cada habitación Y te hará Una bomba Estupenda Sale el diablo Porque sale Nadie Ni nada Puede estar ahí Porque elimina Toda vibración Negativa Larva Astral Cualquier ser Cualquier ser No va a poder Contener El aroma Así que Eso es una cucharada De azufre Vamos a agregarlo Aquí Ok En tu cuerpo No te va a pasar nada Por eso existen Las famosísimas Aguas termales Que contienen Azufre Así que bueno Esto es Ese saumerito Que están viendo Aquí en pantallita Ustedes van a jalar Todo este humo Así Que los purifique Que los Recojan Todo este humo Si Es un poco Fuerte Demasiado Pero todo esto Así nosotros Nos desprenderemos De cosas Negativas Cuando te hayas Terminado de purificar De dar este baño Yo te recomiendo Que te pongas Una vela blanca O morada De protección Ok Porque necesitas Protegerte En cuanto tú Hagas esto Porque quedarás Como A flor de piel Porque de plano Te va a eliminar Toda negatividad Es un baño Que ya se necesitaba Hablar de él Está fantástico De verdad Con esto puedes purificar También tu casa Si hay visiones Si hay sombras Si hay ruidos Si hay cualquier cosa Pum De inmediato Tú las mandas Al otro plano Así que Querísimo emperador Esta receta Es muy antigua Viene ya En libros Bueno Algunas de las hierbas Yo quise meter Otras hierbitas Juntarlas Hacer una mezcla Más poderosa Ojalá Y me consigan Todas las hierbas Pónganme dudas Comentarios Abajo Por favor Sobre el baño Cómo se aplica Ya saben De pies a cabeza Eso Te diría que lo hagas De tres veces Tres a cuatro veces Por semana Si tú no estás Si tú no tienes Nada Que tú digas No pues Nada más me lo voy a hacer Porque lo quiero hacer No se te ocurra hacerlo Solamente esto va a ser Para personas Que realmente sienten Ya cosas muy negativas Que sienten brujería Que está muy pesada Su energía Que nada les funciona Que tienen accidentes Que todo el mundo Siempre Bueno que siempre Les va mal Y todo eso A este baño Se lo recomiendo Si tú tienes una vida Pues medio estable Y como que Que pues bueno No te va tan mal No lo hagas de verdad Porque puede transmutarte Demasiado Así que Yo en ese caso Solamente fue un ejemplo Ni lo herví Ni nada Ya que pues La verdad Yo estoy bien En este momento Y si me lo hago Puede moverme Mi energía Y no quiero Esta purificación A lo mejor Si la puedo hacer Porque pues Ayuda mucho también Para tener una mente Un poco más tranquila Vamos a crear Esta poción Poderosa Para expulsar Brujerías Que nos han dado En comidas En bebidas Que nos han querido Manipular Aquella persona Que te quiera afectar Simplemente por envidia Hola hola Bienvenidos Emperadores Y emperatrices ¿Cómo están? Tenemos un excelente video Y es La preparación De una poción Para expulsar Brujerías Si Esas veces Que la gente Nos ha provocado Un caos En nuestro organismo Y no nada más En nuestro organismo Sino Completamente En nuestra vida Y lo peor de esto Es que se hace Por envidia Se hace Por quitarnos Al marido Por quitarnos Nuestro empleo O simplemente Pues quitarnos De su camino Si Así es la envidia Y nunca se va a morir Sin embargo En este canal Les muestro Diferentes videos De como terminar De como cortar Eliminar Esa persona Esos enemigos Que tenemos A nuestro alrededor Así que Te invito Te suscribas A este canal Comparte este video Y dale like Pues como ven Aquí ya tengo Lo que es una parrilla En donde Pues vamos a Colocar este pocillo Y esta pócima Vamos a hacerla Totalmente en vivo Para que todos ustedes Puedan Pues ver Como es que se hace Bien Para esto Voy a estar agregando Lo que son 500 mililitros De agua Si Con eso es suficiente Con una taza Es suficiente De agua Para poder Tomarnos Esta infusión Y así Quitarnos esto Bien Muchos se preguntan Emperador Pues como es esto Como es que va a funcionar Claramente Cuando nosotros Bebamos esto Vamos a expulsarlo Si sientes ganas De vomitar De evacuar Es la manera Y la forma En como nosotros Nos vamos a deshacer De esto Este ritual Claramente Es para todas Aquellas personas Que consideren Que lo tienen Y que han Ingerido Este tipo De brujerías No es para todo Público No se lo vayan a aplicar Las personas Que no Consideren O simplemente Pues piensen Que no hay brujería Claramente Esto es para Aquellas personas Que en su pasado Tienen un recuerdo De que fueron A tal lugar Tal casa De la suegra O de la novia Y provocó Este caos Que nos provoca Pues andar Completamente Como zombies También les voy a explicar Que este tipo De dominios Que se hacen O que las mujeres Tienen a hacer Es utilizar Parte De su menstruación Para agregarlo En tu comida En tu bebida Y que asquerosidad También el famoso Agua de calzón También se hace Con simplemente Limarse las uñas Y agregar En tu bebida Agregar En tu comida Entonces Yo no recomiendo Que esto se haga ¿Verdad? Aquí ya depende De cada quien Su forma de pensar Pero vamos A acabar Con esas bacterias Que nos han provocado Pues bien Esta olla Ya hirvió El agua Eso es lo que vamos A requerir Paso número uno Es hervir el agua Y vamos a agregar Lo que es Estas hierbas Que nos van Hacer quitar esto Así que este método Pues lo haremos De infusión Así que Como número uno Tengo una hierba Que siempre lo he comentado En los comentarios De las personas Que me han preguntado Sobre cómo quitar Brujerías Que me han dado En comida Entonces aquí tengo Lo que es ruda Si La ruda es magnífica Para quitar Este tipo de hechizos Yo para esto Voy a estar utilizando Dos ramitas Como se dan cuenta Aquí tengo dos ramitas Que voy a estar utilizando Para quitarlo Quiero decirte Que con esto Puede ser suficiente Sabemos que No todo el público Tampoco puede Consumir Lo que es ruda Ya que si puede Hacer un poco tóxica Tiene un nivel alto En ácido En aceites Y yo creo que Puede provocarte Ahí como pues Un dolor de riñoncitos De hígado Así que obviamente Yo al final les diré Cómo se tienen que estar Aplicando esto Cuántas veces Se lo tienen que tomar Porque es importante Que hagan caso A lo que yo les vaya A mencionar Entonces yo voy a agregar Lo que es aquí La rudita Y ya está agregada En esta agua Que está caliente Está muy muy caliente Ahora Vamos a agregar Lo que es una hierba Que cuando Aplicamos ruda Con la siguiente hierba Que voy a mencionar Pues hacemos una bomba En quitados brujerías Y lo he comentado En baños Y si Estamos hablando Nada más Y nada menos Que de el romero El romero es una hierba Que de cierta forma Nos va a ayudar bastante En la digestión Esta hierba También está De cierta forma En la magia Se utiliza bastante Para la curación La sanación Estas hierbas Que estoy mostrando Son frescas Recomiendo que sea así Pero en caso Que tú no me consigas Fresco Pues me vas a aplicar Una cucharada Sopera De ruda seca Y una de romero Entonces Yo aplico el romero Ok Para esto voy a estar Aplicando lo que es Con una cucharada De madera Para poder mover Toda esta infusión Ok Entonces Ahora viene lo que es Una de las hierbas Fantásticas En este canal Y se subirá El secreto De bañarse Con ajo También Y aquí tengo ajo Tengo tres dientes De ajo Que están Pelados Si Requerimos Estos dientes De ajo Que estén Peladitos Bien peladitos Para poder agregarlos Entonces Yo voy a agregar Lo que son Estos ajos Y en ese video Del secreto De bañarse Con ajo Pues muestro Como es que se activa Este estupendo Amuleto Este tipo De planta Este tipo De hierba Poderosa Para quitar brujerías Entonces aquí El ajo Nos va a ayudar Bastante A quitarnos A arrancar De raíz Esa bacteria Esa brujería Ese huésped Que ha estado ahí Por años Si Lo quita Porque lo quita No importa Que hayan pasado Cinco Diez años Que tú hayas ingerido Esto Esto te lo va A quitar Te lo va A destruir Ahora Tengo lo que es En mis manos Lo que es Orégano Si Esta hierba Que se aplica En esas comidas Que nos hacen Pues que Sepa más rico Entonces voy a agregar Lo que es una cucharita De lo que es De orégano Como están viendo ahí Tengo aquí orégano Entonces yo aplico Aquí el orégano El orégano Pues terapéuticamente Exactamente Se utiliza para calmar Lo que es Ese dolor del estómago Aniquilar Esa infección O esas bacterias Que se han provocado Ok Entonces el orégano Pues no debe de faltar Y me imagino Que la mayoría De todos Lo van a poder conseguir Ahora Vámonos con lo que es Otra planta mágica Que estamos hablando De la hermosa cebolla Bien Vamos a estar aplicando Esto que estamos viendo aquí Ok O sea La mitad De lo que es De una cebolla Pequeña Vamos a agregar Entonces Ahí hasta Para la gripe La tos El resfriado Pues nos va a ayudar Entonces Aquí Hay una cosa muy importante Y como lo he mencionado Hay que activar Hay que decretar Esto Esto Se tiene que cargar De poder Con unas palabras Entonces Lo que vamos a hacer Es mover Con esa cucharita Bien 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 Eso que se revuelva Completamente Ya que se revolvió Vamos A poner Estas manos Aquí Sintiendo Esta carga Y Vamos a decir Estas palabras Que estas hierbas Sean mi curación Que estas hierbas Mágicas Saquen la maldad Si he ingerido Por ignorancia Alguna brujería Por comida O bebida Alguna intención Por alguien Que me tiene envidia Sea desterrada Toda maldad Y enfermedad Que ha provocado Así yo Encontrando la paz Por el poder Eterno de Dios Que con esta poción Elimine todo mal Regenerando Cada célula Energizando Mi estado físico Mental Astral Y espiritual Que así sea Así es Y el siguiente paso Es pues agregar Lo que es esta infusión En lo que es En nuestra copita En nuestra taza Donde no lo vamos a tomar También se va a decir Otras palabras Que esto lo recomiendo Que sea en la mente Y vamos a decir En este vaso Que nos vamos a servir Esta poción Es mi elixir De la curación Y la protección Esta poción Es mi elixir De la curación Y protección Vamos a estar diciendo Eso en nuestra mente Grábatelo Y mientras nosotros Lo vamos tomando Siguiente paso Y este paso Tienes que tener Lo que es Un huevo Ok A la mano Entonces yo aquí Tengo un perfumito De limpias Que yo limpio Lo que es Este huevo Ya que limpie Este huevo Con este Este perfumito De limpias Voy a pasármelo Con mi brazo Derecho Mi mano derecha En lo que es Solamente en mi estómago No se te ocurra Pasártelo por todo el cuerpo En tu estómago Desde la boca Del estómago Cuando a veces La gente pues también Tiene este tipo De cochinadas Siente un enorme hueco Entonces vamos A pasar este huevo Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Voy a pararme tantito Para que ustedes vean Y vamos a pasar Así como están viendo En pantalla Después vamos a empezar A dar círculos Hacia tu izquierda Pasamos Pasamos Todo 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 El estómago Y poco a poco Vamos cerrando Ese círculo O sea Comenzamos Todo el estómago Y vamos haciendo Como una espiral Ok Y esa espiral Se va a soltar Exactamente En el ombligo Entonces Tenemos Aquí Ya esta energía Y este huevo Se va A agregar Ya sea Para interpretarlo O simplemente A la basura Ok Si quieres interpretarlo Pues claramente Agrégalo en un vasito Con agua Y ver el resultado Si realmente Si hay una maldad Si hay un daño Por comida Por brujería Cada vez que te vayas A hacer esta infusión Te tienes que hacer Este huevo Aquí Para las personas Que su brujería Si la tienen Con ese tipo De alimentos Pues lo van a expulsar Si en ese momento Sienten Que lo tienen Que sacar De donde sea De la parte De tu cuerpo Donde expulses cosas Pues lo vas a tener Que sacar Porque nos estará Diciendo Que si hubo algo Que alguien Si intentó Dañarte Y lo peor Que esta situación Nos quita a veces La vida Vemos personas Que les hacen Brujería por comida Y claramente Se hacen Viejos Se hacen Enfermos Caen a cama Y es difícil Levantarlos Entonces Este tipo de bebida Es fascinante Y yo lo recomiendo Entonces Como estamos viendo aquí Esto pues sigue Calientito Yo si me lo voy a dar Aparte Es muy bueno Hacer este tipo De tomas Nada más Que si lo voy a recomendar Ahora Es que Pues estamos Utilizando Bastantitas hierbas Que si pueden provocar Algún ácido En nuestro estómago Entonces Después de haberte Tomado esto Vas a esperar 10 minutos Para tomarte Una cucharada De aceite de oliva Ok Para personas Que no pueden Colocar Tantas hierbas Porque Pues de cierta forma Tienen algún problema En el riñón En el hígado Si te voy a decir Que será muy difícil Hacerlo ¿Verdad? Antes que nada La seguridad Yo no recomendaré Así porque Así a la gente Claramente Es responsabilidad De quien lo pueda usar Pero ¿Por qué lo comento? Porque Mucha gente Me lo había pedido Mucha gente Ha estado mal Por brujerías Tampoco te diré Que esto será lo peor Y que te va a provocar Algo mal Para tu salud No, no, no Aquí lo importante Es desterrar esto Así que emperador Otra recomendación Que vamos a hacer Es hacerlo Cinco veces Cinco veces Como máximo Aquí si te puedo comentar Que intentes hacerlo diario Si tú En el tercer T No sentiste nada No sentiste vómito No sentiste las ganas De expulsarlo Déjame decirte Que pues bueno No tienes nada De que preocuparte ¿Por qué? Porque la conjuración Y las hierbas Son perfectas Para expulsarla También no significa Que porque no la hayas expulsado No hayas arreglado Alguna parte de tu cuerpo Porque también estamos Hablando que esto Nos va a ayudar A regenerar nuestras células O sea que esto Por dentro Y por nuestro interno Nos va a ayudar También a curarnos De brujerías Pero como vuelvo al tema Eso lo recomiendo Para personas Que realmente están Muy dañadas por brujerías Y que sienten Un malestar en el estómago Que sienten Que bichos recorren Por tu cuerpo Que sientes Que no puedes Desprenderte De una emoción De hecho Podría decirte Dios mío Que a aquellas personas Que estaban pasando Por depresión Ansiedad Este T También sería Una de sus curas O aquellas personas Que también Tienen enfermedades Que no las encuentra El doctor Esto te lo va a quitar Así que emperador Las recomendaciones Son bastantes Y te las dejo Totalmente En la descripción Ve a la descripción Y ve Y checa Más recomendaciones Que yo voy a dejar Sobre de esto Así que Por el poder De esta poción De esta infusión Para expulsar brujerías Te deseo El éxito Total Total